Y bueno, por no haceros esperar las personas que habéis sido puntuales, que poco a poco se vaya conectando el resto de personas inscritas al seminario de hoy. Y nada, pues buenos días a todos y todas y sed bienvenidos y bienvenidas a este segundo seminario del ciclo de jornadas Desayunos con Talento, que sabéis que están enmarcadas dentro del proyecto Talento Aspace. Y que ayer inauguramos y hoy continuamos con el área de sistemas de comunicación. Para las personas que no me conocéis, yo soy Julia, la responsable de programas de formación y empleo en Confederación Aspace. Y sí que quería daros las gracias a todos y todas las personas que estáis hoy conectadas. Y en general, a todos los profesionales que han tenido interés en este ciclo de jornadas que vamos a desarrollar durante esta semana y la semana que viene. Ya que tenemos algunos seminarios en los que rozamos cerca de las 100 personas inscritas. En concreto en este teníamos un total de 97 personas. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos con esta acogida. Los que ya estáis en Talento Aspace y bueno, ya sois veteranos, conocéis un poco el proyecto, sabéis que es un nuevo formato de encuentro que hasta la fecha, pues bueno, habíamos hecho siempre formato presencial. Hacemos una jornada de fin de año durante dos días. El año pasado ya tuvo que ser en este formato vía online, pero bueno, hemos querido darle un espacio mucho más específico a cada área de trabajo dentro de este proyecto. Y ello pues ha conllevado que tengamos ahora mismo a 560 personas inscritas en el total de este ciclo de jornadas. Con lo que para nosotros es una alegría y sobre todo que haya un interés por todo lo que se está trabajando en Talento Aspace. Por tanto, me reitero en daros las gracias y también hacer una especial mención a aquellos y aquellas profesionales que no participáis en el proyecto. Y que también pues habéis tenido interés en asistir hoy a este encuentro. Queremos generar en estos seminarios sobre todo un espacio para visibilizar todo el trabajo que hemos desarrollado en Talento en este año. En 2021 hemos sido 27 grupos de trabajo participantes y sobre todo darle el valor que se merece a todo el esfuerzo y el trabajo que han tenido estos profesionales dentro de los grupos y la calidad de los recursos que han elaborado a lo largo de todo el año. Queremos pues eso visibilizar y darlos a conocer pues a tanto entidades que estáis dentro de Talento como las que no participáis. Y bueno, pues aprovechar también a animaros a aquellas entidades y profesionales que todavía no estáis participando en Talento Aspace. Y bueno, pues trasladaros también los beneficios que supone el estar en Talento Aspace. Que también, bueno, pues os voy a explicar un poco en qué consiste para que, bueno, refresquemos de dónde... Sí, ¿me oís bien ahora? Sí, vale. Sí, lo que os comentaba que queremos también un poco explicaros a la gente que no estáis en Talento, que lo conozcáis y sepáis un poco cómo funciona, ¿vale? En breve además vamos a publicar la convocatoria 2022 y, bueno, pues en este espacio también quiero avanzaros un poco algunas novedades, cómo va a ser la convocatoria y algunas fechas clave que, bueno, que es importante que las tengáis en cuenta, tanto si continuáis en Talento de cara al año que viene como si os queréis incorporar al proyecto. Antes de entrar en materia, bueno, me habéis oído decirle a Esther que grabáramos la sesión. Esta sesión va a estar grabada, igual que todos los seminarios que vamos a desarrollar en estos días, con lo que, bueno, cuando ya tengamos todas estas jornadas grabadas, os pasaremos los enlaces también, pues para compañeros y compañeras que no hayan podido estar en el día de hoy o en otros seminarios puedan tener acceso a ellos. Y sin más, bueno, voy a compartir con todas vosotras una pequeña presentación, un poco pues para contextualizaros esto que os estoy comentando. Dame un segundito. A ver, no sé si lo veis bien. Vale. Vale. Bueno, esto es un poco por contextualizar el proyecto, sobre todo porque me consta que hay mucha gente inscrita en este taller que, bueno, pues que lleva ya mucho tiempo, sois veteranos en Talento Aspace, pero también hay mucha gente que, bueno, pues que tenéis aquí un primer contacto con el proyecto Talento Aspace y, bueno, desde Confederación Aspace identificamos una necesidad de intercambio, ¿no?, de saber qué estábamos haciendo en el resto de entidades porque es verdad que, bueno, al final todos los profesionales estamos un poco inmersos en nuestra práctica habitual, en nuestra entidad, en cómo hacemos las cosas. A lo mejor a nivel comunidad autónoma sí que podemos tener relación, pues con otras entidades Aspace, pero claro, es difícil, ¿no?, dedicar espacios para saber qué es lo que se está haciendo igual en otras comunidades autónomas o en otras entidades Aspace que, bueno, pues que al final tienen una logística, una casuística o problemáticas similares y que, bueno, pues están abordando de determinadas formas que están funcionando y que es una maravilla, ¿no?, el poder compartirlas con el resto de profesionales. Entonces, para ello, bueno, Confederación quiso liderar un proyecto que tiene como fin principal dar esa estructura, que esté organizada y un espacio, pues para poder compartir ese conocimiento acumulado y evidentemente con el fin, que es pues nuestro objetivo, ¿no?, del movimiento Aspace, que es mejorar la calidad de vida de nuestras personas, ¿no?, de las personas con parálisis cerebral. ¿Cómo participar en Talento Aspace? Bueno, Talento Aspace, en principio lo que se lanza desde Confederación todos los años es una convocatoria que se suele lanzar como para el mes de noviembre y el proyecto se ejecuta desde enero, ¿no?, hasta noviembre del año siguiente. Por ejemplo, este año nuestra idea es ahora a finales de este mes lanzar la convocatoria. Entre noviembre y diciembre la lanzamos, bueno, se inicia, digamos, ese proceso de inscripciones en el proyecto y conformamos unos grupos de trabajo. Y luego ya de enero a noviembre del año que viene es cuando ya se hace esa ejecución del proyecto. Hay diferentes fases. Estaría esta primera fase que os digo, ¿no?, de lanzamiento de la convocatoria. Nosotros desde la Confederación venimos lanzando una serie de áreas de trabajo que ahora más adelante os enseño un poco las que estamos trabajando actualmente, aunque la previsión de cara al año que viene es incluir nuevas áreas de trabajo porque vamos viendo que hay una demanda y hay una serie de cuestiones que es necesario empezar a trabajar también sin evidentemente dejar atrás las áreas que actualmente trabajamos y se os laza un boletín de inscripción a todos los profesionales para que os podáis inscribir en el proyecto. Hay una segunda fase que es ya esa primera organización de grupos y ¿cómo hacemos esa organización de grupos? Pues fundamentalmente por las áreas de interés que tenga el profesional y luego por comunidad autónoma. ¿Esto en qué consiste, no? Hasta la fecha, bueno, sobre todo también porque la manera de trabajar que teníamos pues hasta que vino esto de la pandemia y no nos hemos podido reunir de forma presencial, intentábamos juntar grupos de trabajo con profesionales que tenían interés, pues yo que sé, por ejemplo, en el área de modelos de atención que fueran de una misma comunidad autónoma porque, bueno, pues de esta forma facilitábamos los desplazamientos a la entidad, las reuniones entre profesionales, pero como, bueno, surge y, bueno, se viene hablando en muchos foros, ¿no? Que hay cosas que la pandemia también nos ha dado como buenas y en talento yo considero que esto ha sido una de las cosas buenas es que hemos dejado un poco a un lado el tema de organizar grupos por comunidades autónomas y mezclar profesionales, aunque fueran de comunidades autónomas diferentes porque como las reuniones eran mediante, pues eso, vía Zoom, reuniones vía online, hemos sobre todo priorizado el tema del interés en el área que quería el profesional y se han podido mezclar profesionales, pues igual a lo mejor de Galicia con Andalucía o el País Vasco, lo cual, bajo mi punto de vista, ha sido muy enriquecedor porque ha sido facilitar todavía más el contacto con otras entidades que a lo mejor es más difícil el poder tener contacto, ¿no? y saber cómo están trabajando. La siguiente fase es ya una propuesta y cierre de grupos que hacemos con las federaciones autonómicas ¿por qué con las federaciones autonómicas? porque confederación es quien un poco le da estructura al proyecto quien elabora el proyecto, la operativa y el trabajo pero lo que es la gestión directa de los grupos se hace a través de las federaciones autonómicas, ¿vale? lógicamente, claro, tenemos que cerrar esos grupos con las federaciones puesto que son ellas quienes van a gestionar de forma directa esos grupos y como os digo, pues es entre noviembre y diciembre confirmamos y cerramos esos grupos con las entidades participantes y hay una concesión económica y cierre de operativa de trabajo esto de la concesión económica es porque a esos grupos que es a través de las federaciones para facilitar cualquier tipo de gasto que le pueda surgir al profesional antes, pues por ejemplo, para las reuniones que se hacían presenciales los viajes, la estancia en la entidad pues bueno, hay una partida económica que cubre este tipo de gastos ahora se han, como no nos hemos podido poner a viajar pues se han cubierto otro tipo de gastos, ¿no? pues desde maquetar documentos que se han generado dentro del grupo y bueno, pues otra serie de cuestiones que también se pueden costear, digamos, con la partida económica de talento y ya pues comenzamos a trabajar una vez que hemos conformado los grupos se suele hacer una reunión de área de hecho se hacen varias durante el año pues para que si hay un grupo en Galicia que está trabajando sexualidad y otro en Andalucía y otro en Cataluña pues también dentro de ese área hay una comunicación fluida entre esos grupos de trabajo que están, bueno, pues eso, trabajando en ese área concreta se expone también la operativa de trabajo y cada grupo de forma autónoma define sus propios objetivos de trabajo Confederación no marca los objetivos es decir, cada grupo dentro del área de trabajo identifica sobre qué quiere trabajar o si hay una demanda específica es el grupo quien plantea qué es lo que vamos a hacer este año, ¿vale? y bueno, pues también dependiendo de si es un grupo pues de nueva incorporación o un grupo que ya lleva un rodaje pues como nos va a pasar pongo el ejemplo siempre de en concreto este grupo de sistemas de comunicación de FEPCAT que lleváis desde la primera convocatoria desde el 2016 pues que tienen ya un rodaje que saben perfectamente cómo funciona pues van marcándose, claro, otro tipo de objetivos pero es verdad que el objetivo básico de talento a priori y como fase inicial, digamos, de estos grupos es conocer qué se está haciendo en otras entidades saber cómo estamos funcionando qué modelos de atención tenemos qué buenas prácticas se están desarrollando y cómo las puedo implementar yo en mi entidad y básicamente es un poco en esa línea pero evidentemente luego, como os digo cada grupo marca sus propios objetivos objetivos pueden ser también elaborar materiales creación de píldoras formativas como os indico aquí en la diapositiva y un poco siempre me gusta poner esta evolución del proyecto para que veáis sobre todo las personas que no lo conocéis que bueno, pues hemos ido increchendo desde el 2016 hasta 2021 ahora mismo somos 215 profesionales dentro del proyecto 58 entidades 6 federaciones autonómicas estamos trabajando en 8 áreas de trabajo y 27 grupos de trabajo de profesionales esto es así muy brevemente las áreas que estamos trabajando actualmente y que son las que hemos trabajado en estos tres últimos años como veíais en el cuadro anterior que son pues envejecimiento alimentación y dilución sistemas de comunicación tratamientos y terapias participación de personas con grandes necesidades de apoyo sexualidad y afectividad comunicación interna y externa y modelos de atención y luego tenemos dos grupos que es el grupo de gerentes y el grupo de presidencias que también pues están están funcionando muy bien ejemplos de recursos que generamos en talento bueno, yo creo que os sonará ya igual a todos y todas la plataforma Crea que también bueno pues ha sido y va a ser nuestra base de compartir recursos nuestra biblioteca a disposición de todo el movimiento Aspace donde nuestro objetivo es subir todo lo que se vaya generando ya no solo en talento que en talento son muchos los recursos que se han creado pero tenemos otros programas dentro de confederación pues como es AspaceNet o la red de ciudadanía programas que se están generando numerosos recursos que bueno pues que es fundamental compartirlos es básico el crear esa red de conocimiento compartido y Crea es digamos nuestra herramienta os animo aprovecho el espacio para que aquellos que no estéis ya inscritos en Crea es súper sencillo el hacer la suscripción y podéis acceder pues a todos estos recursos que ya están subidos y que están por subir pues por ejemplo todos los que vayamos o los que se han generado en 2021 en talento hablo de este proyecto en concreto pues van a ser subidos aquí a la plataforma vale también bueno tenemos si queréis un poco investigar dentro de la propia página web de confederación Aspace hasta el apartado de talento Aspace igual que está pues de la CIF o de la red de ciudadanía tenemos el blog de talento Aspace donde bueno pues también hay muchos recursos subidos tenemos píldoras subidas también píldoras formativas y hay también en este blog pues nuestros compañeros y compañeras de los grupos van subiendo un poco sus avances y todo el material y todo lo que van lo que van trabajando durante el año bueno aquí os pongo algunos testimonios pues para que veáis que bueno que es muy positivo el poder participar dentro de este proyecto y un poco pues lo que le ha aportado a cada profesional el poder participar así que en resumen lo que más digamos ponen en valor es que se generan redes de conocimiento redes con otros profesionales que bueno pues que están en una situación similar a la tuya que tienen personas en sus entidades personas con parálisis cerebral con determinadas características y que están trabajando de una determinada manera que les está funcionando y eso pues bueno al final es compartir conocimiento y gestionar pues toda la experiencia que tienen los profesionales a nivel a nivel de todo el territorio hacemos siempre un encuentro final como como estamos haciendo en este caso las jornadas hasta la fecha pues bueno las hacíamos de forma presencial ahí el año pasado ya tuvo que ser como os decía así de forma de forma virtual pero sí que nos gusta tener un cierre de proyecto donde pongamos un poco de en valor y exponer pues todo el trabajo que se ha desarrollado a lo largo del año lo que os comentaba de la convocatoria 2022 sí que hay algunas fechas clave algunas que os afectan a otros ¿no? bueno para los profesionales que estáis en Talento para el 12 de noviembre os mandaremos estos cuestionarios de evaluación que os solemos mandar siempre a final de año ¿vale? para que pues nos deis como siempre ese feedback esa bueno pues acciones de mejora cualquier cosa que nos queráis trasladar y esa evaluación que podéis hacer del proyecto será para esa fecha la convocatoria de lo que es Talento 2022 la previsión es lanzar al 22 de noviembre a todas las entidades a SPACE con lo que bueno estar atentos porque igual lo mandaremos por circular se subirá también a las circulares de CREA y os llegará también la información y el periodo de inscripciones será entre el 22 de noviembre y el 10 de diciembre la idea es que bueno luego durante el 10 de diciembre el 15 de enero en la medida de lo posible que sé que muchas veces nos vamos de plazos pero bueno vamos a hacer ahí como todos los años el esfuerzo de cerrar grupos con las federaciones dentro de esa franja de fechas y luego pues como siempre desde enero a noviembre hacer lo que es la ejecución del proyecto algunas novedades pues un poco lo avanzaba antes así que mi idea es integrar áreas nuevas de trabajo que bueno pues queremos recopilar ya no solo los cuestionarios que os mandemos a los profesionales que estáis participando en Talento sino también pues en los cuestionarios de evaluación de estas jornadas y bueno por diferentes vías que tenemos de acceso a vosotros y vosotras sí que va a haber un plan de difusión de los recursos generados a través de CREA es fundamental que todo esto que estáis desarrollando en Talento no se quede hecho el documento se sube a CREA y ya está o sea creo que tienen un valor tan grande que tiene que llegar al resto de entidades entonces sí que queremos darle el valor que se merece y por tanto pues hacer difusión estructurada con ese plan de difusión de esos recursos que vayamos subiendo a CREA queremos también hacer procesos más ágiles de gestión que sé que se nos ha tragantado un poco el inicio del uso de CREA OneDrive donde pongo un documento donde pongo el otro bueno pues toda esta parte yo personalmente haré un esfuerzo por revisar y hacer que esos procesos sean un poquito más ágiles para todos vosotros y vosotras y ahí os pediré también que me trasladéis pues todas las mejoras que consideréis y bueno pues sabéis que siempre estamos abiertos a mejorar y a cambiar lo que haya que cambiar se van a hacer varios encuentros de área durante el año que esto bueno ya os daré más información cuando lancemos la operativa e incorporación de acciones de mejora como os digo pues cualquiera que nos queráis sugerir tanto profesionales como las federaciones y bueno nada esto es porque sabéis que siempre me gusta reconocer vuestra labor vale de los profesionales que estáis participando tanto los que lleváis desde el 2016 o los que os habéis ido incorporando o los que estáis de recién llegados este año y sobre todo una cosa que pongo mucho en valor y que sé que es así que muchas veces pues estáis trabajando en Talento Aspace casi fuera de vuestro tiempo de trabajo que le dedicáis ganas y bueno pues que eso es muy de valorar y a las entidades que también nos permiten los espacios para poder participar en el proyecto así que sin más bueno esto era un poquito así las cuestiones que quería compartir con vosotros y vosotras vale y vamos a pasar ya pues a lo que es el pilar de estas jornadas vale que bueno en principio teníamos previsto que iniciara las exposiciones de trabajo el grupo de FEPCAT que hoy viene representado por Lola Mate que para mí es un gusto que conozco a Lola de hace mucho tiempo Lola es logopeda de la entidad de Aremi y nada Lola cuando quieras compartes pantalla que tenías una presentación bueno buenos días a todos yo también estoy encantada de poder participar en estos en estos seminarios y si yo estoy en este grupo de trabajo desde este grupo perdón el grupo de trabajo en el que yo estoy empezamos en el año 2016 vamos a ver si lo se hace porque antes no sé qué he hecho bueno nuestro trabajo de este año lo he llamado lo he llamado porque no en el último momento no me había dado cuenta no nos habíamos dado cuenta del título y lo he puesto un poco sin 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 cotejar la opinión de mis compañeros de la evaluación de la comunicación a la intervención un poco es la síntesis de no de este año de trabajo sino de a lo que vamos llegando paulatinamente desde que empezaron desde que empezamos a trabajar dentro del grupo de talento los objetivos que nos habíamos marcado para este año 2021 son los que tenéis aquí en primer lugar redactar el artículo y preparar la presentación del congreso de ISAC 2021 os hago una introducción por si esto no lo conocíais en el grupo hemos estado trabajando sobre el tema de la evaluación con dos herramientas de evaluación que son la matriz y los sitios para la comunicación y después del trabajo realizado durante empezamos en 2018 en el uso de los materiales después decidimos que era un trabajo que realmente había dado unos resultados muy interesantes y que lo publicaríamos entonces empezamos con la elaboración del artículo y al final hemos conseguido esta publicación se trata de partiendo de que la evaluación partiendo de la evaluación de la comunicación del alumno y de la alumnado y usuarios de los centros en los que trabajamos utilizar dos recursos de evaluación la matriz de comunicación y los sitios para la comunicación con el objeto de valorar las competencias comunicativas de las personas que atendemos en las entidades este artículo finalmente se publicó en diciembre de 2020 por la revista del colegio de logoteras de Catania una información un poco breve la muestra sobre las perdón la evaluación realizada fue sobre la siguiente muestra un total de evaluados de 96 personas de las entidades de los cuales 55 eran alumnos de centros de escuela entre los 3 y los 21 años y los 21 años 41 de centros de centros ocupacionales y o de centros residenciales y en esta en la realización de la evaluación participamos desde los logopedas de los centros de educación y de los centros ocupacionales y de residencia maestros educadores fisioterapeutas y familias no quiero decir no todos a la vez pero generalmente el modelo es el modelo ha sido el logopeda y la familia o el logopeda el maestro y alguien de la familia o el logopeda fisioterapeuta y el maestro etcétera es una combinación que hemos considerado muy muy interesante lo que lo que nos aportó la evaluación de la el uso de la matriz de comunicación o los éxitos para la comunicación en cuanto a la evaluación de las competencias comunicativas en las entidades en las que trabajamos así a grosso modo son los que están aquí abajo especificados en primer lugar uno de los aspectos que valoramos más positivamente del uso de estas dos herramientas de evaluación es el hecho de que unifica los criterios de evaluación de la los criterios con los que se ha evaluado la comunicación es abandonar un una forma de evaluar que generalmente se sustentaba sobre todo en la observación y después en pruebas o en test no estandarizados y que cada entidad había elaborado al cabo del tiempo y esta unificación de criterios se ha valorado muy positivamente un resultado indudable de la evaluación con estos instrumentos es que nos describe cuál es la competencia comunicativa de la persona evaluada y además cuáles son las habilidades que emplea en esa competencia comunicativa también dos aspectos que son objetivables y compartibles por otro lado el uso de estas dos herramientas ha supuesto la implicación de las familias en cuanto a el papel que tienen y el valor que tienen como conocedores de la comunicación de sus hijos o de sus familiares y además de alguna manera que no hemos yo por lo menos no no puedo concretar se han ido implicando en los procesos de bueno de establecer cuál es la competencia comunicativa qué recursos utilizar etc el papel de la familia ha sido muy interesante otro de los aspectos es que favorece el trabajo interdisciplinar desde el momento en el que se puede aportar al grupo de trabajo una información concreta sobre cuál es la competencia del alumno o del usuario en temas de términos de comunicación cuál es su nivel comunicativo cuáles son sus habilidades y a partir de este momento compartirlo dentro del grupo supone en darle un carácter más integral a toda la atención que se le va a proporcionar desde el punto de vista de la comunicación y por último un aspecto también muy interesante es que el uso de estas dos herramientas de evaluación permite ajustar la intervención es decir una vez que conocemos la competencia comunicativa además las dos herramientas ofrecen una posibilidad de establecer cuáles serán los objetivos a trabajar a partir de ese momento bueno hicimos el artículo lo publicamos y el otro objetivo que teníamos perdón la otra parte del objetivo que os comentaba en primer lugar que era la redacción del artículo para enviarlo a a ISAC 2021 pues no lo hemos realizado porque de nuevo se ha aflazado el congreso es el segundo aflazamiento entonces bueno en el grupo hemos valorado de momento esperar a ver qué pasará puesto que nuestra participación era nos nos interesaba participar y había sido aceptada la ponencia pero bueno la actualizaremos en el momento que se produzca si es que se produzca bien el el siguiente objetivo que determinamos para este año era la formación sobre léxico y la selección la formación sobre la selección del léxico en la comunicación aumentativa este tema del léxico digamos que es un poco la continuación de 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 la evaluación es decir una vez que hemos definido una vez que conocemos cuál es el nivel evolutivo de la qué nivel evolutivo está la persona evaluada y sabemos cuáles son sus destrezas en cuanto a a a la comunicación eh el siguiente elemento que nos planteamos que es la intervención también es eh bueno y qué léxico vamos a utilizar eh cómo seleccionamos el léxico cada uno como lo hace ¿no? como contaba Julia con anterioridad el hecho de compartir en estos grupos de trabajo eh pues nos lleva bueno y tú qué haces y yo qué hago eh y bueno pues cada uno hace lo que puede en muchos casos porque porque bueno hemos tenido un funcionamiento el que ha sido ¿no? la cuestión es que nos planteamos que que cuál era cómo teníamos que hacer ¿no? para seleccionar el éxito en comunicación aumentativa más aún cuando desde hace pues unos dos tres años está muy encima de la mesa el tema del vocabulario núcleo y y hay diferentes aplicaciones que lo plantean así en los países anglosajones está mucho más más avanzado este tema y entonces en la en el año anterior nos habíamos planteado que necesitábamos formación sobre el tema sobre cómo seleccionar cómo en el caso de que hagamos un vocabulario núcleo cómo se hace y el resto del vocabulario cómo se organiza dentro del grupo somos bastante tenemos bastante coincidencia cuando pensamos en alguien que nos haga la formación y se lo solicitamos a Gloria Soto y efectivamente la hemos realizado entre el mes de septiembre y octubre en esta formación se trataron cuatro cuestiones que son la selección del vocabulario el tema del vocabulario de uso frecuente la selección y la enseñanza del vocabulario y por último las estrategias para enseñanza del vocabulario que digamos que es el tema que tengo un poco abierto a raíz de esta formación que hicimos sobre la selección del léxico sobre cómo perdón la selección el vocabulario de uso frecuente y el vocabulario específico etcétera fueron sesiones de trabajo muy intensas y de las cuales salió una nueva línea de trabajo a plantear en el próximo año tal vez que estaría entre planificar en primer lugar planificar una ruta de trabajo dentro de cada centro una ruta de trabajo vinculada al tema del léxico de la selección del léxico de las estrategias para trabajarlo de la intervención en general al final y de cómo compartir estas experiencias en las sesiones de trabajo con Gordia Soto la última de ellas se planteó la propuesta de hacer unas sesiones de trabajo trimestrales con ellas desde luego y falta por completar la dinámica el contenido y planificar esta ruta de trabajo dentro de cada centro el tercer objetivo que nos hayamos planteado que era colaborar con una investigación que ha iniciado este año 2021 Joanna Saldisbury en la Universidad de Massachusetts sobre el bilingüismo y el uso de sistemas de comunicación aumentativos y alternativos ella es una terapeuta de lenguaje que estuvo durante un tiempo viviendo en Andorra y conoció de cerca el desarrollo del bilingüismo en Cataluña y bueno ha planteado su investigación respecto de cómo en Cataluña tratamos el bilingüismo y la comunicación aumentativa se puso en contacto con nosotros y bueno desde desde el grupo de comunicación de talento pues hemos colaborado en las encuestas que ya nos ha ido realizando cabe solamente mencionaros que antes de empezar con las encuestas hicimos una búsqueda y realmente no hay biografía bibliografía perdón de la que tengamos conocimiento sobre el tema del bilingüismo y el uso de comunicación aumentativa bien está con las encuestas y supongo que conoceremos el progreso en su trabajo y el último objetivo era reflexionar sobre la programación a partir de la evaluación de las competencias comunicativas hemos en varias sesiones de trabajo hemos estado exponiendo como cada uno de los centros en los que trabajamos que hacemos de cara a es decir que hacemos cuando para programar la intervención en este caso en materia de educación de comunicación perdón hemos elaborado un extend en el cual cada uno de los centros está consignando como lo hace y tenemos que abordarlo también en conjunto ¿no? a grosso modo lo que se trata es una vez que hemos identificado la competencia comunicativa de la persona evaluada ya sea alumno ya sea usuario se ha determinado cuál es la etapa evolutiva de desarrollo de la comunicación la etapa evolutiva en la que está el proceso en el que estamos que es exactamente la selección del éxito y los objetivos como os decía con anterioridad el hecho de diseñar un producto de apoyo tecnológico o no generador de mensajes que nos permita el enseñar a usar esa comunicación la enseñanza con esa comunicación y en un contexto de interacción que nos lleva a identificar de nuevo la competencia comunicativa bien este es el tema que nos ocupa y que con el cual seguiremos trabajando y aquí están todos los participantes que estamos en este grupo de trabajo espero no haberme dejado nadie y ya está por mi parte muy bien pues muchas gracias Lola por tu presentación y bueno pues enhorabuena al grupo que como bien dices sois veteranos lleváis ahí una trayectoria muy muy larga en este en este proyecto y bueno pues a la vista está la calidad de vuestro trabajo y todo lo que habéis hecho hasta la fecha vale pues continuamos teníamos previsto ahora el grupo de la federación de Aspace Aragón que está representado hoy por Carolina López que es coordinadora del centro de día en la fundación Aspace Zaragoza así que Carol bienvenida y cuando quieras hola buenos días vale pues comparto la pantalla y ya os empiezo a explicar se ve bien si si se ve bien vale bueno nosotros a diferencia de FEDCAT somos un grupo que hemos empezado este año empezamos la andadura en el en la federación de Aragón aunque la única de Aragón soy yo creo el resto del grupo es más del norte y bueno estas son las integrantes del grupo Irati Miren Lucía Mónica y Marisol entonces pues a ver en las primeras reuniones pues no nuestro objetivo era simplemente conocer pues como estaba cada entidad en materia de comunicación que estábamos haciendo cada uno a que nos dedicábamos y luego también enseguida nos dimos cuenta de que de que detectamos la necesidad de de tener un sistema de evaluación que que fuera un poquito que nos permitiera evaluar al mayor número de personas usuarias y y sobre todo a comunicadores emergentes a personas que están en los niveles muy básicos de comunicación que todavía no sabíamos mucho cómo comenzar con ellos también es verdad que habíamos estado siguiendo muy de cerca todo lo que había hecho FedCAD entonces claro ellos como habían empezado también por el camino de la evaluación pues los inspiraron bastante porque es verdad que en cuanto empezamos un poquito a hablar enseguida enseguida salió esa necesidad común bueno esto es lo que acabo de explicar detectamos esas necesidades y y esto es que me adelanta hoy he hablado más que en la presentación entonces hablamos que más o menos todas conocíamos los sistemas de la matriz y los hitos estos sistemas que se habían comentado en otras federaciones pero ninguno lo usábamos con eficacia o solo habíamos pasado por encima por ellos o no los conocíamos bien no sabíamos exactamente cómo era el uso entonces nos pensamos que nos gustaría profundizar en este tema además de todo esto también estuvimos también estuvimos hablando pues sobre cosas más generales de todas las entidades pues qué herramientas conocíamos software métodos de acceso luego pues también encontramos en común pues el tema de los elevados costes de de todos los materiales que necesitamos las estrategias que tenía cada entidad para conseguir financiación para la tecnología incluso los recursos que nos hacíamos cada uno de bajo coste y que ahí sí que surgió que creo que ya lo hablamos el año pasado de y entre nosotras sí que lo compartimos unos unos vídeos que había de un taller que se hizo en Aspacnet de adaptaciones y sí que los compartimos entre nosotras porque pues eso había gente en el grupo que sí que tenía más idea de cosas de estas pero otros pues no bueno finalmente decidimos formarnos en en la evaluación y y nos resultó muy interesante la formación que habían iniciado en CERCAT entonces nos pusimos en contacto con Gloria y y concertamos con ella hacer como un primer curso que sería de como de iniciación que se llama valoración y enseñanza del lenguaje asistido por SAC entonces este curso lo hicimos durante tres mañanas el mes pasado en octubre y y bueno durante la formación la verdad que nos ha resultado a todas bastante bastante efectiva y sobre todo práctica es una formación que desde el primer día empezamos a hacer cosas prácticas con ella a poder proponerle casos particulares de cada entidad quiero decir se adaptaba mucho a nuestras necesidades y y la verdad que eso nos gustó mucho porque pues hace que realmente sientas que estás aprovechando esa formación que es algo útil y que es práctico y conforme como hacíamos una cada semana una sesión pues durante la semana también pues nos ponía como tareas para hacer en las en las en las jornadas de formación al principio pues se ponía muchas cosas en común y te das cuenta también de que con las compañeras pues tienes muchos puntos en común usuarios muy parecidos quiero decir que aporta mucho y y la verdad que salimos todas bastante contentas sí que se nos queda pero creo que es casi como siempre un poco ahí la de las personas que están muy emergentes con una comunicación que tampoco sabemos cómo empezar porque los métodos de los hitos y la matriz y todo eso nos sirvieron mucho y creo que sí que nos van a servir mucho cuando los vayamos aplicando pero siempre se nos queda la espinita de esos usuarios que están ahí pero bueno también se lo se lo comentamos a ella porque nos nos mandó como una especie pues de cómo ha habido el curso y lo que hayamos detectado y eso y como esperamos seguir en este grupo y seguir poder hacer más formaciones con ella pues a lo mejor tiramos un poquito por ahí también cuando terminamos el curso Gloria nos 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 hizo tres preguntas y y la verdad que las respuestas que salieron fueron muy chulas hasta ella dijo que le gustaba mucho entonces las las hemos puesto aquí en la presentación simplemente para comentarlo ella nos dijo jolín me estoy adelantando todo el rato a la presentación bueno nos dijo cosas que le dijéramos cosas que no sabíamos y entonces pues eso pues entre todas pues las posibilidades de las herramientas que nos había presentado el vocabulario núcleo que también se trató un poco por encima nos explicó un poco de dónde venía y los conceptos creo que quedaron bastante más claros también nos presentó un inventario de palabras de una evaluación que ella misma había hecho que nos creo que nos va a ser muy útil para empezar bueno todas estas cosas luego algo que sabía pero que había olvidado y ahí había no se concibe intervención sin valoración y eso muchas veces nos dimos cuenta que se nos olvida que empezamos a actuar y primero hay que pararse a pensar y evaluar y buscar entonces como en el día a día de las entidades vamos siempre como muy muy locos pues muchas veces hay que parar un poco y plantearse las cosas un poco desde fuera luego también otra cosa que utiliza la función narrativa en los peques que también fue un tema que salió en la formación pues de hablarles que no solo centras la intervención sino hacer cosas con cuentos narraciones y luego eso pues otra compañera dijo que he tenido tiempo para reflexionar sobre el lenguaje y la comunicación la intervención diaria no te da estos momentos pues eso nos ha servido mucho también la formación para pararnos y reflexionar sobre lo que cada una hacemos en nuestra entidad y luego algo que te ha recordado algo que no sabías pues una compañera dijo que eso que se había dado cuenta que a veces había puesto la prioridad en la participación en vez de en la comunicación en las sesiones con sus usuarios tener en cuenta que si no ofrecemos acceso al lenguaje no podemos enseñar lenguaje y tomar tiempo para valorar observar bueno son conclusiones que sacamos después de la formación y nos parecía bastante interesante y y nada más esto ha sido lo que nuestro recorrido durante este año y las ganas que tenemos de de seguir bueno esta es Gloria para quien no la conozca esta es una sesión de la formación y gracias a todos muy bien Carolina pues gracias a vosotras y bueno pues es un ejemplo de de pues un grupo que inicia que como decía Carolina os habéis eh habéis empezado ¿no? este año y que bueno pues cada grupo va un poco planteando objetivos y va al ritmo que va considerando a mí me parece estupendo la formación que habéis hecho y y una cosa que decías ¿no? el pararnos a veces un poco dentro de esta vorágine que tenemos siempre de trabajo el es el que te ayuden a parar a reflexionar a ver qué cosas tengo que hacer igual previas que se nos pasan un poquito pues bueno me me alegro que hayáis aprovechado la formación y es verdad que Gloria eh nos hubiera encantado que hubiera estado hoy también en que le 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 invitamos a participar pero tiene una agenda la mujer bastante apretada y bueno para la próxima vez pues intentaremos que participe vale pues continuamos con el siguiente grupo en este caso es Castilla-La Mancha y Extremadura que están representado representado el grupo y por Cristina Díaz que es logópeda de Aten Pace y Beatriz Fajardo que es terapeuta ocupacional en Aspace de Galicia cuando queráis compañeras buenos días a todas buenos días como dice Julia pues si os veas soy la foto ocupacional de Federación en Aspace Galicia y he formado este año parte del grupo de sistemas de comunicación coordinado por Castilla-La Mancha y Extremadura es un grupo también nuevo que ha iniciado este año el trabajo y bueno vamos a repartirnos la presentación un poco entre mi compañera Cristina Díaz y yo voy a compartiros una presentación de PowerPoint y nada os hago así un poquito un breve resumen y luego Cristina os va a enseñar el recurso que se ha elaborado que es un recurso que bueno partía de cero si hay continuidad en este grupo pues ojalá se pueda ir repuliendo y ampliando aunque ahora os contaré es un concepto bastante no cerrado pero bueno por la intención que tenía este recurso pues es algo que está tal y como está planteado y bueno creemos que ya puede ser bastante interesante ojalá para todas las entidades y para las federaciones nada como os decía está coordinado por estas dos federaciones aprovecho y agradezco a Isabel y a Miriam pues el trabajo que han hecho por coordinar el grupo y aquí estamos las participantes no sé si estamos todas en esta jornada creo que sí o alguna faltará pero bueno yo las menciono para que queden aquí son Eva de Espacio Coruña Marta de Espacio Segovia Cristina y Vicky de Atempace Madrid María Ángeles que la voy a decir Jales porque se llama Jales de Apace Albacete Apace Al y yo y bueno estos son los objetivos generales teniendo en cuenta que el específico es este la creación del catálogo de recursos que yo os voy a enseñar después Cristina porque es un formato oeste pero bueno estos han sido un poco los objetivos generales que entiendo que son un poco coincidentes en todos los grupos de trabajo y así estas creo que mensuales el trabajo en CREA nosotras tú dices Julián al principio hubo así un poquillo bueno si es verdad que como todo pues hay que cogerlo y hay que aprenderlo pero bueno nosotras en general yo creo que nos hemos al final apañado bastante bien y hemos hecho el que nos ha estado subiendo en fin en todo el material complementario vamos que nos ha sido nos ha sido útil y nos ha sido relativamente sencillo dentro de que bueno tiene sus cosas como todo hemos trabajado en CREA hemos procurado también asesorarnos apoyarnos entre todas nuestras cuestiones que a lo mejor incluso no tuvieran que ver con el grupo de trabajo pero bueno por lo menos la disposición inicial fue esa que nos sirviera también para apoyarnos y la formación que la formación aprovecho porque al principio cuando hemos hecho las pruebas luego ya me he quitado los cascos pero me ha parecido ver por ahí a Sol a Sol Solís de la fábrica de palabras entonces nosotras ayer justo empezamos la formación con ella se hagan primeros pasos en comunicación aumentativa alternativa y bueno sobre todo vamos a ver pues todo el tema del lenguaje natural existido y vamos a centrar en la herramienta de GRID 3 y nada ayer quedamos muy contentas todas lo digo por si alguien se va a desconectar o no puede no puede yo animo a todo el mundo que esté presente el ratito que hable Sol porque seguramente les parece interesante a todos lo vamos a terminar a lo largo del mes de noviembre empezamos ayer y el último objetivo que remarco aquí es el catálogo de recursos que es la vamos el producto final lo que hemos elaborado que como os digo es un Excel no os voy a leer esto que pone aquí os lo voy a contar porque si me resultaba sencillo si queréis leerlo luego no sé si estas presentaciones no me van a compartir pero bueno el Excel es un Excel en el que aparecen recursos de sistemas de comunicación poquitos y en principio el objetivo era que fueran muy detallados y que tuvieran mucha información práctica acerca de cómo cómo se usa a base de experiencias reales de todas las participantes y que luego además se pudiera catalogar en algo que hemos llamado un semáforo por eso se llama catálogo de recursos esenciales de comunicación el semáforo porque lo que hemos hecho ha sido categorizar esos al final me parece que ha sido no lo sé ahora Cristina o lo matiza pero no sé si 15 esas tres categorías y lo que hemos hecho ha sido una diferenciación de qué tipo de recursos se puede no es que se pueda ni se deba sino que más habitualmente se utiliza en diferentes momentos del aprendizaje en lenguaje de comunicación aumentativa y alternativa entonces también dependiendo de la complejidad del recurso en fin y os decía antes que es así como un catálogo muy acotado porque lo que hemos querido precisamente para garantizar que la información que hubiera de cada recurso fuera eso muy detallada muy práctica muy en base a experiencias reales es que hubiera pocos y entonces como hemos seleccionado esos pocos lo que hemos hecho ha sido ver de todos los recursos que se utilizan en todas las entidades cuáles son como fondo armario digamos cuáles se utilizan siempre en todas las entidades y poder así detallarlos y ir un poco más allá a ver cómo se puede usar cuáles son las potencialidades de cada uno lo que no está tanto descrito en cualquier web que podemos encontrar sino luego lo que lleva a la práctica lo que se descubre con la práctica y bueno pues es eso el catálogo aquí tenéis un poco esto de las categorías el catálogo en un formato Excel que os va a enseñar mi compañera yo aquí ya me retiro bueno gracias no sé si está por ahí mi compi ya déjalo compartir sí hola buenos días a todos yo soy Cristina soy logopera en Atenpace y bueno ya os ha contado un poquito Bea sobre los objetivos que nos planteamos en esta andadura porque es la primera vez que se crea este grupo y bueno aquí en este catálogo Excel no sé si lo veis sí sí se ve bien Cristina vale genial pues un poco también está reflejada esta información que os ha comentado Bea en la presentación en la portada aparece pues quienes hemos hecho el catálogo el equipo la presentación y un poco la justificación de por qué un semáforo o sea en realidad en este catálogo lo que hemos querido recoger son pues aquellos recursos tecnológicos que apoyan y permiten la comunicación aumentativa y alternativa y que nosotros considerábamos que eran esenciales o básicos por ser de uso habitual en nuestras entidades y como os ha dicho Bea un poco para elegir cuáles eran los que creíamos indispensables pues todas las componentes del equipo de talento pensábamos que era de gran utilidad poner en común qué recursos habían cada una de nuestras entidades y clasificarlos en tres niveles asociando cada nivel a un color en función del perfil de usuario o de las competencias comunicativas de los usuarios que teníamos y bien asociando cada color pues a eso por ejemplo el color verde lo asociamos a aquellos recursos que emplearíamos para entrenar o valorar con usuarios más principiantes o más beginners o más emergentes el color amarillo para aquellos recursos que los usarían usuarios que ya no son tan emergentes y tenían un manejo más básico tanto en la forma de acceso al SAC como con el propio SAC y luego en color rojo hemos querido reflejar aquellos recursos que son más complejos pero también son mucho más más completos y que en realidad pueden emplearlos también usuarios más avanzados por así decirlo seguirían un poco el modelo de la curva de aprendizaje desde el entrenamiento con un pulsador para el establecimiento de la relación causa-efecto como para aquellos que permiten una comunicación y un control del entorno de una manera más autónoma y en función de estos niveles cada entidad seleccionamos aproximadamente cinco productos y aquellos que coincidían en las entidades son los que hemos reflejado en este catálogo y están aquí reflejados en el índice siendo un total de diez productos son poquitos pero como es un grupo de nueva creación hemos querido empezar un poquito por ahí para cada vez ir haciendo un catálogo un poquito más específico y más extenso en este Excel podéis ver que hay un índice en el que están recogidos estos diez productos donde está recogido el color por niveles el nombre del producto y así como una imagen y luego más adelante ahí tenemos diez libros o diez pestañas que los que ya vamos describiendo de una manera más específica estos estos productos os voy a mostrar por ejemplo la pestaña del grid 3 que es un producto que a nosotras nos parece como muy completo y bastante complejo y en el que podéis observar como hemos descrito en ocho columnas pues lo básico de ese producto el coste las funciones los pros y los contras que nosotros considerábamos a la hora de tener en cuenta a la hora de elegir este producto y lo que es muy interesante ejemplos de uso donde hemos linkado directamente vídeos que si pincháis desde allí os llevan a ejemplos de uso además de tener herramientas de acceso concretas en algunos y accesorios que son compatibles quizá lo más interesante de este catálogo es que puede ayudar y servir de guía a profesionales que por primera vez se enfrentan a trabajar usuarios del perfil que son atendidos en nuestras entidades y que muchas veces bien no conocen los recursos que tiene la entidad o tienen que decidir qué productos comprar y como ya sabemos que a nivel de presupuesto estamos muy limitados en todas las entidades quizá este catálogo nos pueda ayudar un poco a valorar por esos pros esas contras y esas funciones qué tipo de producto puede ser más indicado para para poder empezar y nada si tenéis alguna duda pues tanto Bea como yo estaremos encantadas de resolverlo y este catálogo estará disponible en CREA para que toda persona pueda acceder a él y consultarlo y por nuestra parte nada más que estamos encantadas de seguir aprendiendo y que ahí comenzamos con la formación de Sol que hoy también nos acompañará y no dejamos de aprender cada día con ella muchas gracias Muy bien Cristina y Bea gracias por la exposición sí que bueno me uno un poco a lo que comentabais ambas todos estos recursos como bien decía la compañera Cristina van a estar en CREA vale la idea es que todos estos recursos los subamos que tengáis acceso aprovecho porque igual pues no estáis todos registrados en CREA que aprovechéis a registraros vale si tenéis cualquier duda o cualquier cosa estoy a vuestra disposición tenéis todos y todas mi correo pero sí que merece la pena porque además en este plan de difusión que os comentaba al principio la idea es que a medida que se vayan subiendo los recursos tanto de talento como de cualquier otro de los proyectos que llevamos a cabo en confederación os lleguen avisos de que estos recursos se han subido y que pues bueno que tengáis una información al día de todo lo que vamos volcando en CREA y tengáis acceso a ello y luego por otro lado sí que hice la consulta a los y las ponentes que participaban en todos estos seminarios para la posibilidad de compartir por lo menos las presentaciones en PowerPoint donde bueno pues para personas que a lo mejor se han incorporado tarde o tal pues que las podamos compartir cuando tenga ya la resolución de todos los ponentes todas las que podamos compartir pues las os mandaremos un enlace para que las tengáis también o sea que toda la información que os podamos dar os la facilitaremos ¿vale? luego vamos a hacer todas las exposiciones y si luego queréis o tenéis alguna duda que le queráis plantear a los grupos vamos a dejar un pequeño espacio antes de que pasemos a la intervención de Sol ¿vale? pero prefiero un poco que vayáis comentando todo y luego si queréis alguna pregunta que tengáis vamos a dedicar un pequeño espacio ¿vale? para preguntas también ¿vale? pasamos entonces a la Federación de Espacio Andalucía que viene hoy representada por Susana Vázquez que es monitora de Enasvace Sevilla bienvenida Susana y bueno pues cuando quieras la palabra gracias hola buenas a ver os explico un poco nosotros este año principalmente lo que hemos hecho ha sido centrarnos en la valoración del sistema de comunicación que ya iniciamos hace unos cuantos años iniciamos en 2012 ¿vale? y este año ya la hemos finalizado y la hemos compartido la hemos maquetado y ya cuando acabe las jornadas pues se compartirán para que podáis tenerla a todos aparte de centrarnos en la guía también lo que hemos hecho ha sido un poco a nivel de formación nos hemos unido con la formación de ECEPTA ¿vale? de vocabulario núcleo de Gloria Soto que nos ha gustado mucho ¿vale? lo único que tenemos que hacer ahora es aprender a utilizarla pero la formación nos ha venido muy bien y lo que sí que podemos decir y es que estamos muy contentas que hemos tenido en esta primera reunión presencial después de mucho tiempo hemos podido reunirnos de forma presencial y la verdad es que esa reunión se aprovechó muchísimo y fue donde principalmente cerramos ya la valoración ¿vale? os voy a explicar antes de compartirla un poquito la trayectoria porque han sido muchos años hemos cambiado a ver si soy ¿se me oye mejor ahora? vale pues lo que hemos hecho ha sido una trayectoria bastante larga y la hemos cambiado varias veces al principio del todo teníamos intención de hacer un screening y entonces lo que hicimos fue empezar a leer información bueno primero compartir la nuestra compartir un poco qué es lo que hacíamos cada uno en nuestras entidades para ver cómo valorábamos a la hora de introducir un sistema de comunicación y luego empezamos a buscar información con las matrices de comunicación por ejemplo también estuvimos mirando guías diferentes que se utilizan a nivel infantil porque principalmente lo que te encuentras es a nivel infantil un poco sacar información buscar estudios y luego ya a partir de ahí empezamos nosotros a hacer algo un poco parecido a lo que era una matriz pero se nos hacía muy grande y lo que queríamos era algo que fuese corto algo que fuera rápido algo que nos fuese útil para cuando te llega un usuario y no lo conoces tengas un algo que puedas pasarle rapidito y poder tener tu primera impresión sobre esa persona a nivel de comunicación de acuerdo entonces lo que fuimos haciendo es que sobre el trabajo principal íbamos cada año recortando recortando hasta que al final nos hemos ido quedando con las ideas principales que es lo que hemos hecho ahora vale este año una de las cosas que hemos podido hacer ha sido pasarla lo que hemos hecho ha sido cada una de nuestras entidades y nuestros compañeros de trabajo fisios terapeutas etcétera la han ido pasando entonces al pasarla es donde nos hemos ido dando cuenta de la funcionalidad que tenía y de los errores que nos estábamos que se presentaban sobre todo a nivel de comprensión si esa persona estaba entendiendo lo que estaba pasando o no porque claro esto es la intención de que lo pueda pasar cualquier persona que necesite una primera valoración a nivel de comunicación entonces lo primero que hacíamos era que todo el mundo pudiera entender lo que nosotros estábamos escribiendo nosotros lo teníamos muy claro porque lo habíamos puesto nosotros pero queríamos que fuese algo que se comprendiera desde todas las áreas no solamente desde logopedia o desde terapia ocupacional que éramos los que estábamos principalmente sino desde cualquier área así que gracias al hecho de que lo han estado pasando nuestros compañeros y nos han ido dando su versión de lo que han de cómo les ha venido la guía hemos podido hacer los últimos cambios y ya lo que hemos hecho lo último ha sido maquetarla vale que eso es lo que os voy a presentar ahora esto de aquí es la guía bueno la valoración de acuerdo al final le hemos cambiado el nombre no se va a llamar screening se va a llamar valoración porque consideramos que tampoco es un screening porque para que sea un screening necesitaríamos que fuese mucho más larga y que tuviese muchos más ítems y lo que hemos hecho ha sido un poco una valoración al principio del todo hay una una introducción para explicarte un poco cómo se tiene que hacer esta valoración y luego pues para poder introducir todos los datos de la persona a la que se va a valorar también a lo largo de toda la de toda la valoración aparecen los enlaces de los anexos a los que hay que ir vale porque cada anexo tiene pues un momento a lo mejor en el que si tú pasas ese anexo en ese momento puedes obtener más información que te pueda ser útil en la guía o sea en la valoración perdón aquí tenemos el índice está dividida en tres partes el área perceptivo sensorial el área comunicativa y cognitiva y el área motora el área comunicativa y cognitiva la hemos dejado junta aunque dentro está un poco diferenciada porque era muy difícil realmente separar la parte cognitiva y la parte comunicativa sin que una y la otra estuviesen con algunos ítems en conjunto y luego principalmente lo que se intenta es que en los espacios se puede ir rellenando lo que pasa que nos ha quedado de manera que cuesta un poco en algunos lugares rellenar pero principalmente la intención es que puedas ir rellenando cada espacio en lo que en lo que le toca vale esta es el área sensorial visual auditiva y táctil luego tenemos la perceptiva visual la perceptiva auditiva las hemos separado vale luego tenemos el área comunicativa cognitiva donde está la comunicación en general luego tenemos la parte de atención la parte de expresión y la parte de comprensión luego tenemos el área motora donde tenemos la parte del control postural y más adelante la parte de manipulación vale donde tenemos algunos ítems por ejemplo la minimax vale que en el anexo la tenéis que se podría pasar vale y también la global motor que ahora no sé dónde está el anexo me parece que más adelante que también se podría pasar vale que eso todo eso está en los anexos luego tenemos esta parte de aquí que consideramos que es importante aunque es de uso opcional que es en la que se recogería toda la información que hemos obtenido de la valoración aquí se hace un resumen ¿por qué? porque si nosotros por ejemplo como profesional que le pasamos la valoración obtenemos una serie de resultados y una serie de observaciones las podemos recoger aquí y de esta forma si luego queremos darle esta información a una persona que no haya trabajado con este usuario ya sea de dentro del centro o de fuera del centro porque esto también se puede pasar a niños por lo tanto a nivel escolar o a nivel de CAID o a nivel de otras áreas aquí se recogería toda la información entonces no sería necesario tener que leerse toda la guía completa toda la valoración completa sino que leyéndote esto ya tendrías la información que consideras más importante y relevante y de esa manera todo lo que a lo mejor no ha sido relevante en la valoración no tenemos que estar constantemente leyéndolo y luego por último hemos hecho las orientaciones básicas sobre la elección de un sistema queríamos que todo lo que hemos estado viendo en la valoración sobre esa persona usuaria es decir por ejemplo a nivel cognitivo en qué nivel está a nivel de comprensión en qué nivel está a nivel físico y motor cuando ya tenemos todo eso ya sabemos y nos hacemos un mapa mental de cómo es esa persona venirnos a las orientaciones sobre la elección del sistema para poder ver qué tipos de acceso hay qué tipos de dispositivos hay los softwares que nos podemos encontrar los sistemas y otro tipo de ayudas técnicas entonces de esa manera podríamos unificar lo que es la valoración con hacernos una idea de qué es lo que nosotros necesitaríamos para esa persona en concreto qué tipo de acceso tiene pues a lo mejor vemos que no tiene ningún tipo de movilidad pues sabemos que necesita un ratón de mirada vale pues ya pasamos ratón de mirada si tenemos un ratón de mirada vamos a buscar qué dispositivo sería el más indicado bueno pues por desgracia ahora mismo sabemos que el Tobi y el Tobi solo funciona con Windows pues quiere decir sería como una ayuda a que nos vayamos haciendo una idea de cuál es el el objetivo final que vamos a tener con esa persona a nivel de sistema de comunicación aquí están todos los anexos un cuestionario familiar en el que se recoge información sobre la comunicación en el domicilio la ficha de así me comunico en el que las familias o nosotros mismos podemos ir anotando esto es lo que hago esto es lo que quiero decir que ya más o menos lo conocemos el anexo de la Gloss Motor que está aquí toda la valoración completa y luego están la Minimax y la Max vale para que las podáis tener y podáis un poco saber cómo se pasan y podáis hacer vosotros la valoración por último tenemos la bibliografía donde se recoge toda la información que hemos ido utilizando durante estos años y aquí estarán todas las personas que hemos participado porque como he dicho esto se inició en el 2018 entonces claro han sido muchos años de grupos de talento y no hemos querido dejarnos fuera ninguna de las personas que hayan podido participar porque todos los años se han hecho grandes cosas aunque haya tocado este el que se haya hecho la maquetación pero todos los años siempre se ha sacado algo entonces aquí están recogidas todas las personas que han participado yo os voy a decir cuáles son las que hemos estado este año este año ha estado Rocío de Upace San Fernando en Sevilla hemos estado Alba y yo luego ha estado Beatriz de Upace Sur Jerez Laura Moreno de Aspace Badajoz y Tania Sanguino de Aspace Cáceres de Plasencia estas somos las personas que hemos estado este último año y luego Nazaret claro de confederación y hasta aquí ha sido la valoración de lo que hemos hecho nosotros este año no sé si mis compañeras tienen alguna cosa que añadir pero esto de aquí se compartirá en CREA así que cualquier cosa que necesitéis vais a poder tenerla y espero que sea útil nosotras estamos aquí para recibir cualquier crítica que tengáis por CREA o por donde sea nos podéis escribir porque es algo que si hace falta que crezca tiene que crecer y yo creo que cuanto más se pase y cuantas más opiniones tengamos de todos los Aspace pues mucho mejor nos va a venir porque creo que puede llegar a ser algo muy útil al menos de primeras de cuando te llega la información porque no hay nada todo lo sabemos porque llevamos muchos años tenemos experiencia y vamos haciendo lo que vamos pudiendo recogiendo de aquí y de allí pero luego es cierto que no hay nada que lo recoja todo en un mismo sitio entonces hemos nos hemos envalentonado y hemos intentado hacer algo que desde un primer momento te pueda dar una de información una preguntita ayer le subió el papel José María de los decanteros no le he oído creo que no era para mí yo creo que no creo que no vale pues os lo he dicho que cualquier cosa que tengáis bienvenido será porque creo que puede ser muy útil ya que no existe nada y a lo mejor puede ser el principio y entre todos a lo mejor podemos hacer algo que veamos que puede salir adelante y hasta aquí nuestra presentación pues gracias Susana y bueno veo así comentarios en el chat que me uno totalmente María Ángeles González bueno varias compañeras que que sí es un documento que claro yo lo conozco desde los inicios y como bien dices tú ahí hay un trabajo muy grande de muchas profesionales que han ido pasando por este grupo y al final Jolín pues habéis creado ahí un documento que es súper completo y que como bien dices se va a compartir y merece la pena que esté al alcance del resto de entidades de Aspace como os decía bueno yo me habéis comentado en varias ocasiones el reconocimiento a las federaciones yo también me uno al reconocimiento de las federaciones que veo que está por aquí Nazaret y no sé si me ha parecido ver también a Nacho de Galicia porque efectivamente o sea este proyecto un poco se configura desde la confederación pero que al final las que estáis ahí a pie de cañón con los grupos de trabajo sois vosotros y vosotras las federaciones con lo que bueno que también mi reconocimiento a esa labor que hacéis con los grupos de trabajo vale no sé si queréis hacer os decía dedicar a lo mejor un par de minutos a preguntas de las cosas que hemos expuesto hasta ahora de todos los grupos de trabajo si queréis aprovechar para comentar o alguna duda puedes activar el micrófono en cualquier momento si tenés alguna cuestión yo tengo una cuestión vale pues cuando quieras María Ángeles sobre todo en este último catálogo que me ha parecido bueno maravilloso muy completo se nota que hay muchísimo trabajo ahí detrás y creo que es una herramienta súper útil para todos los que estamos aquí veo que también se basa mucho en escalas estandarizadas sobre todo a nivel motor que son las que más se pueden evaluar pero a mí me parece que el documento en sí completo se podría llegar a estandarizar de alguna forma se podría no sé si me explico nosotros ya estuvimos valorando la opción de poder hacer algo de ese estilo pero era bastante complicado no me aclara si estás por ahí puedes aportar me parece que tenías la información ¿verdad? que fuiste tú la que lo estuviste mirando con Tania no yo no fui pero sí bueno de forma general sí fue súper complicado de hecho fue como empezamos esa era un poco la idea ya después empezamos a pasarlo y nos metimos en la cosa de hacer modificaciones y al final maquetarlo pero sí cuando estuvimos buscando al principio esa opción súper complicado había que hacer publicaciones me parece había que recoger un montón de estadísticas y de pasarlo muchísimo utilizarlo muchísimo sí entonces no claro teníamos que tener una investigación hecha y también teníamos que tener recursos económicos entonces bueno eso es lo que dicen las compañeras era la idea con la que iniciamos pero bueno no quita que en un futuro claro 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 si esto se estandariza y todo el mundo lo va pasando se va recogiendo un poco los datos de si va bien o no va bien y entre todos pues yo lo sé se van metiendo los ítems que sean necesarios porque faltan pues a lo mejor sí que se puede la intención por esa le cambiamos el nombre porque no lo queríamos convertir en un screening porque no podíamos llamarlo así entonces hemos decidido es una valoración es decir tú tienes a un usuario que acaba de llegar y dices a ver qué hago por dónde empiezo pues venga vamos a hacer una valoración y ahí recoges todas las partes más importantes por ejemplo para hacer una valoración y hacerte una idea es cierto que luego faltará información que a lo mejor consideres más relevante o te sobre pero bueno como mínimo es una idea de lo que puede ser importante y que no se te olvide nada ir buscando y en la parte motora las escalas que tenemos solamente ocupan realmente tres ranglones todo lo demás está fuera de esas escalas todo lo demás son valoraciones y son cosas que tenemos que hacer nosotros o los fisios o los terapeutas la persona que quiera en el centro en el que estéis de valorar eso lo valoramos nosotros es decir tú valoras si tienes esa movilidad si no la tienes si lo hace un poco de observación también un poco las preguntas a la familia quiero decir que a nivel de escalas hemos intentado acogernos lo menos posible porque hemos pensado que muchas veces las escalas no todo el mundo en todos los centros o yo de tus compañeros para hacer ciertas valoraciones porque todos tenemos siempre el horario muy completo entonces hemos intentado hacerlo lo más fácil posible para que todo el mundo pueda pasarla yo quería hacer un comentario perdón ajales nada me refiría a eso que por ejemplo a nivel sensorial pues yo por ejemplo casi siempre paso la nottingham igualmente eso no es incompatible con esto quiero decir me parece que como documento introductorio aunque tú luego pases como terapeuta una escala complementaria que añada información es muy interesante porque todas las áreas están muy bien estructuradas en general es muy completo entonces me recuerda un poco a lo que comentaba porque entiendo que todo esto de hacerlo oficial por así decirlo de hacerlo para todos es como les ha pasado un poco a los de FEMCAT que han tenido que hacer primero un artículo haber hecho un trabajo con pues eso un mínimo de muestra significativa para poder demostrar que tal que tal pero sí que me parece que si si más gente de aquí de este grupo lo vamos a utilizar porque yo ya te aseguro que lo voy a usar a lo mejor de alguna manera se puede ver hasta qué punto yo desde mi entidad voy a utilizarlo con tantos usuarios e ir alcanzando así resultados para poder colaborar en estandarizar esa esa escala porque verdad verdaderamente me parece que tiene mucho potencial es una idea que se me ocurre para el siguiente trabajo el siguiente nivel que creo que puede ser interesante y enhorabuena por el trabajo de verdad a mí me habéis ayudado muchísimo y que sepáis que voy a usarla seguro gracias gracias nada yo un poco lo mismo al final que está comentando con esto que hablabais claro yo estaba pensando entiendo que yo no tengo mucha idea de cómo se validan evaluaciones así a nivel estándar y tal en poblaciones concretas pero entiendo que cuando una prueba al final lo que lo que da es un resultado numérico percentiles o perfiles entiendo que eso necesita una o sea es un experimento científico necesita una muestra necesita una pero esto es ser una valoración que parte un poco de la observación y que lo que se lo que se consiguen son datos no tanto numéricos sino datos cualitativos a mí me da la sensación de que no lo sé no tengo ni idea pero creo que es más viable ponerla en práctica ponerla en común y que no y que no que por esa parte no estoy incurriendo tanto en no ser riguroso porque no estamos hablando de datos cuantitativos y a mí pues un poco lo que decía Jale yo no sé si como esto Julia que en su día no sé si esto es un poco hablar por hablar porque se me está ocurriendo lo que habéis hecho por ejemplo con el tema de la CIF que obviamente al final entiendo que es una manera de sugerir a los profesionales que hay una manera pues buena efectiva de hacer una valoración y tal y entiendo que luego las entidades ahora que lo hayan puesto en marcha y aquí lo habrán pero de la misma manera simplemente con una proposición o con una sugerencia a lo mejor podríais un poco hacer desde Confe no sé poner un poco al servicio de todas las entidades el poder de manera coordinada utilizar esta herramienta que veo por unanimidad que a todos y a todas nos ha gustado mucho y a lo mejor hacer alguna especie de piloto ¿no? un año no lo sé que todo se pudiera yo sabéis que me pasan las reuniones de área las que tenemos que empecéis a hablar de cosas y yo mi mente me empiezo ahí a rular y a pensar ostras esto desde Confe lo podemos liderar y tal y bueno pues eso os estaba dejando un poco hablar pero por ejemplo ya está conectada mi compañera Patricia que es la responsable de Aspacenet y todos los proyectos de innovación que estamos desarrollando desde Confe y Patri no sé yo te lo lanzo ahí también como posibilidad igual sí que podemos ver de qué forma podemos enganchar este proyecto y pues como dices tú Beatriz igual que lo hemos hecho con la CIF y con otras escalas incluso valorar ese posible análisis con una muestra significativa con un número de personas que consideremos suficientes para aplicar las escalas bueno que puede ser viable que lo podemos no digo que se vaya a hacer sí porque no depende solo de mí dependen de más cosas pero que yo todas estas cosas sí que las las recojo y bueno pues todo lo que sea viable os pongo un ejemplo del estudio del estudio de envejecimiento que estamos haciendo este año nació de talento Aspace de los grupos de envejecimiento y al final hemos creado un estudio que se está liderando desde Confe con lo que bueno cosas que vemos que es una necesidad y que pueden ser viables pues bueno pues que lo rescatamos Patrick que te veo por ahí según estaba hablando Susana a mí en la cabeza como dice Julia te va te va y lo había pensado y ojo CIF CIF empleo digo CIF esto también lo podemos incluir y genial que lo hayas dicho Beatriz porque bueno pues eso al final pensamos pensamos mucho igual así que la idea está ahí y efectivamente lo recogemos lo recogemos muchas gracias yo si me permitís hola soy soy Sol los llevo escuchando toda la mañana y estoy maravillada de verdad no formo parte de de Aspace pero bueno para mí sois un un referente y respeto muchísimo veo caras conocidas de de un curso que estamos haciendo hola chicas y me gustaría este proyecto que habéis llevado a cabo Susana te felicito es un trabajo enorme sé que a veces en la comunicación aumentativa y alternativa en nuestro país nos sentimos muy solitas verdad y solitos todos desde desde aquí no desde la fábrica de palabras sino desde la universidad de Castilla la mancha donde llevamos a cabo el primer título especialista universitario en comunicación aumentativa y alternativa asistida os ofrezco nuestro apoyo nuestra colaboración a este proyecto y pongo a vuestra disposición no sólo todo el elenco docente que tenemos sino el alumnado y seguro que podemos encontrar entre estas entidades sobre todo de prestigio bueno pues una forma de colaborar y de hacer más fuerte vuestro proyecto el conocimiento y ofrecerlo de una forma pues quizás más rápida y repartiendo esta carga de trabajo tan tan grande y bueno enhorabuena enhorabuena pues no sé si queréis comentar alguna cosa más y bueno Sol ya ha intervenido yo quería presentarla que es una maravilla para nosotros tenerla hoy en estas jornadas y bueno pues agradezco tus comentarios Sol y también los rescato esa posible colaboración porque creo que nos va a venir muy bien y bueno es como decía esta Patricia también mi compañera que lleva todos estos temas con lo que lo rescatamos pues Sol voy a voy a darte paso te voy a presentar yo creo que bueno aunque Sol ya algo ha comentado de dónde viene y cuál es su profesión ella es maestra de educación especial especialista en pedagogía terapéutica sistemas aumentativos y alternativos de comunicación es directora de la fábrica de palabras asesora de empresas desarrolladoras de tecnologías de apoyo formadora de profesorado ponente nacional e internacional así como maestra de los ojitos de gema y miembro del comité internacional ISAC Sol en el día de hoy nos va a hablar de cómo entender la comunicación aumentativa y alternativa a través del lenguaje natural asistido y bueno Sol es un placer tenerte y poder contar con tu presencia hoy como bueno pues como un colofón final a toda esta maravilla de trabajos que han expuesto los compañeros y compañeras terminar la jornada contigo pues es excepcional así que te doy la palabra cuando quieras Muchísimas gracias y buenos días pero bueno el gusto es mío el placer es mío lo acabo de decir para mí si es una institución que respeto sois un referente a nivel nacional cada cosa hay que ponerla en su sitio y su valor y bueno ASPACE para mí es muy importante creo que hacéis muchísimo desde no sé ni la fecha para mí desde siempre que tengo 36 años para mí desde siempre y bueno me ha hecho mucha ilusión nos llevo escuchando toda la mañana con muchísima atención he visto que compañeras me vais a permitir para mí sois mis compañeras aunque no formé parte de ASPACE pues ya están muy avanzadas en el conocimiento sobre la comunicación aumentativa y alternativa asistida sé también de primerísima mano las formaciones que lleváis a cabo con mi mentora y amiga la doctora Gloria Soto todo un referente internacional nadie mejor que ella desde luego para hacer entender y comprender de qué va esto yo tengo la suerte de llevar dos años de su mano de forma muy muy intensa en la Universidad Estatal de San Francisco y me he visto muy muy reflejada en las palabras que decían muchas compañeras yo hace años también recibí una formación introductoria oí hablar de esto y de repente me quedé como necesito saber más que es todo esto y cada vez que profundizas más y más en el conocimiento te das cuenta que necesitas saber más que cada vez sabes menos a pesar de que cada vez sabes más es un mundo complejísimo yo siempre digo y me vais a permitir el nivel de coloquio si esto fuera fácil se llamaba fútbol así que compañeras no os preocupéis no os sintáis abrumadas por la comunicación aumentativa y alternativa asistida lo cierto es que tenemos muchísimas muchísimas cosas en contra pero cada vez más tenemos muchas cosas a favor ¿no? el conocimiento la evidencia científica es importantísimo y el 80% de esta evidencia se encuentra escrita en inglés es una barrera importante desde nuestro país tenemos que escribir esta evidencia científica tenemos que dar estos pasos y ver cómo los estamos dando es maravilloso para mí la presentación que os he presentado es un carácter introductorio para muchas de vosotras se quedará corta porque ya habéis profundizado en el tema pero bueno supongo que también nos dará aliento e ideas así que sin más voy a compartir mi presentación ¿vale? darnos un segundito preparo mis pantallas y nos ponemos a hablar sobre ello decirme por favor que todo se ve bien a ver ¿verdad? vale fantástico ok bueno pues paso estas primeras diapositivas porque ya nos hemos presentado ¿verdad? y ¿se ve todo bien? ¿sí? vale ok ah vale he visto una cara digo vale perfecto bueno pues antes de comenzar con esta breve presentación para mí es muy difícil sintetizar en una en una hora este conocimiento de años y esta experiencia lo primero decir que que tengo un bagaje muy muy amplio en comunicación aumentativa y alternativa asistida pero no creáis que esta es mi realidad ¿no? del día a día mi realidad es estar en un aula con personas con necesidades complejas de comunicación yo me defino mucho como maestra de pueblo y casi de verdad es lo que lo que me gusta ser y y es donde más feliz me siento acompaño mucho en la investigación y en la divulgación científica en la comunicación aumentativa y alternativa pero a través de la práctica y de la experiencia como vosotras estoy metida siempre en el campo de batalla quiero quiero comenzar solo enmarcando mi presentación diciendo que la comunicación es un derecho fundamental de las personas y básico y que independientemente del grado de gravedad todas las personas tienen derecho a poder comunicarse así se encuentra recogido en el Bill of Rife la carta de los derechos de la comunicación la tenemos en esta versión con nuestros pictoramas de Arasac también que soy muy fiel defensora de ello y me encanta esta imagen no quiero profundizar en cada uno de los derechos pero bueno os animo a que la tengáis yo la tengo siempre en mi aula enmarcadita la comunicación no es un derecho o sea perdón la comunicación es un derecho no es una moda ahora se empieza a escuchar mucho la comunicación aumentativa alternativa asistida el lenguaje natural asistido ¿qué es esto? parece que estamos como metidos en la cresta de una ola de una moda de una corriente que nos está arrollando a todos pero lo cierto es que no no es ninguna moda no es ningún capricho no es nada que ahora a instituciones o a colegios o a profesionales se nos haya puesto se nos haya encendido esta bombillita ni muchísimo ni muchísimo menos es un derecho y está contemplado y recogido simplemente enmarcar qué son los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación estas dos as aumentativos y alternativas ¿verdad? son formas de expresión distintas al lenguaje hablado que tienen como siempre comunicar y compensar las dificultades de comunicación de muchas personas con discapacidad con diversidad funcional ¿verdad? todos todos somos usuarios de comunicación aumentativa y alternativa me gustaría comenzar derribando este muro que a veces parece como algo muy complejo como lejano como solo de algunas personas o para ciertos colectivos y nada más lejos de la realidad un gesto una seña un whatsapp nos convierte en usuarios de comunicación aumentativa y alternativa gracias a las pantallas táctiles a las mensajerías instantáneas como whatsapp o correos electrónicos toda esta revolución que está surgiendo en las tecnologías nos convierten en usuarios de comunicación aumentativa y alternativa ¿verdad? gracias a un mensaje de texto estamos aumentando nuestras posibilidades de comunicación con otra persona en otro lugar del mundo con otro uso horario incluso en otro código lingüístico ¿verdad? no solo el lenguaje oral es una forma válida de generar y desarrollar lenguaje o de comunicarnos sino que también podemos comunicarnos de forma gestual de forma simbólica de forma alfabética a través del aprendizaje de la de la lectoescritura ¿no? todo esto es verdad que que ya posiciona a los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación en un lugar como mucho más cercano más normalizado y debemos perder este miedo y debe dejar de abrumarnos en realidad es mucho más cercano de lo que pensamos y cuando implementamos un sistema de comunicación aumentativo y alternativo todos nos convertimos en usuario no sólo no sólo la persona que presenta estos desafíos en el desarrollo del habla o que tiene movilidad reducida enmarcar sólo que los tipos de sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación históricamente se nos dividen en dos grandes bloques sin ayuda y con ayuda el mejor ejemplo de sin ayuda es la lengua de signos donde la persona para compensar sus dificultades de comunicación oral pues utiliza tan sólo su propio cuerpo no necesita ninguna herramienta tecnológica para compensar estas dificultades yo ya lo digo desde este desde este momento no tengo ni idea de la lengua de signos ni bimodal ni nada no es mi especialidad no es el terreno en mi campo de trabajo mi especialidad son los sistemas con ayuda donde una persona para compensar sus dificultades de comunicación oral o de movilidad reducida necesita una herramienta tecnológica o varias simultaneadas entre sí para compensarlas y aquí sí soy especialista y aquí me podéis preguntar y podemos compartir lo que lo que queráis la tecnología alta baja media tecnología al servicio de las personas verdad con diversidad funcional esta esta tecnología que como digo puede ser alta baja puede darse de diferentes de diferentes formas la persona puede acceder a ella con un acceso directo con su propio cuerpo aquí es donde quizás todos podemos estar más más cerca todos tenemos hoy en día un smartphone esto es una pantalla táctil con nuestro propio cuerpo con nuestro propio dedo tocamos ya está ya somos usuarios ya estábamos usando tecnología en este aspecto verdad bueno pues acceso directo pero también existe un tipo de acceso que es el indirecto que es cuando la persona necesita un mediador entre entre él y la tecnología de apoyo este mediador puede ser electrónico no también hay tipos de acceso barridos asistidos por compañeros de comunicación o un barrido asistido por un pulsador nuestros famosos pulsadores todo aquello que usemos para compensar y paliar las dificultades de comunicación y o de movilidad reducida se encuentra dentro de este gran grupo ¿no? de con apoyo ya sea en alta o en baja tecnología ahí me podéis ver en la foto con un típico ETRAM de cuatro opciones impreso bueno pues también es la tecnología de servicios no es la tecnología ocular no es la alta tecnología ¿no? o la más sofisticada pero sí se encuentra al servicio una vez enmarcado que son los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación los diferentes tipos y cómo se puede acceder a ello de una forma muy básico vamos a profundizar en esto en lo que hoy nos acontece en el lenguaje natural asistido en la estimulación asistida al lenguaje que es esto de qué estamos hablando no puedo comenzar a hablar de ello sin primero enmarcar la historia de la comunicación aumentativa y alternativa que surge en los años 70 principios de los años 80 y como todo aquello que surge en nuestro país y en el mundo se empieza a reformular se empieza a investigar se empieza a estudiar y quedan pues bueno algunos mitos creencias malas prácticas buenas prácticas hablemos un poquito solo de ello históricamente la valoración de un sistema aumentativo y alternativo de la comunicación se basaba en modelos que buscaban requisitos previos en las personas que buscaban candidatos su objetivo era pues determinar si la persona necesitaba comunicación aumentativa alternativa o era candidata claro esto enseguida se empieza a investigar y enseguida los académicos de la época empiezan a posicionarse en contra he empezado mi intervención diciendo que la comunicación aumentativa y alternativa es un derecho universal y básico de las personas al igual que pues todos por el hecho de ser personas tenemos derecho a una vivienda digna verdad y nadie va buscando por la calle candidatos para un hogar para una casa porque entendemos que sólo por el hecho de ser personas sólo por el hecho de estar con vida tenemos derecho a una vivienda digna porque así lo dice nuestra constitución pues lo mismo pasa en la comunicación aumentativa y alternativa se empieza a reformular se empieza a escribir la ley se empieza a escribir los derechos y sólo por el hecho de ser personas ya tenemos derecho a un sistema de comunicación que compense nuestras dificultades de comunicación oral o de movilidad reducida por lo tanto estos modelos que se basaban en requisitos previos y que prácticamente no era tú sí tú sí tú no tú no tú sí tú sí empiezan a quedar desestimados por evidencia científica y esto es importantísimo así se empieza a escribir como digo a posicionarse en concreto contra estos modelos y se dice además literalmente que los criterios de elegibilidad en prerequisitos violan las prácticas recomendadas no se deben buscar prerequisitos todo esto que muchas veces hemos escuchado o hemos podido escuchar como ciertas habilidades cognitivas conservadas o atención conjunta por ejemplo todo esto empieza a quedar desestimado por la evidencia científica y ya sabemos que no tenemos que buscar requisitos en las personas sino que solo el hecho de ser personas y solo el hecho de tener vida ya los convierte en candidatos lo que tenemos lo que tenemos que buscar como bien se lleva hablando toda la mañana es una valoración ajustada detallada y exhaustiva que nos enmarque todo ese proceso de implementación de un dispositivo pero no que desestime a personas con ciertas habilidades ciertos conocimientos destrezas no se busca desestimar jamás se busca ajustar ya bajo este marco se empieza a reformular el lenguaje natural asistido bajo este marco verdad y nos movemos hacia el modelo de participación social importantísimo este modelo de participación social al final proporciona un marco de referencia para esta evaluación inicial y está basada en los requisitos necesarios para conseguir la participación de una persona no para su candidatura para un sistema aumentativo y alternativo de la comunicación se empieza a reformular y a estudiar en 1987 fijaros estas fechas si tenemos décadas ya de investigación este modelo de participación que lo inician Rosenberg y Beukelmann se reformula y en el año 2012 Beukelmann y Miranda nos presentan este modelo de participación social donde como digo se estudian las debilidades las fortalezas la forma en la que esta persona puede participar en sociedad para adquirir y desarrollar el lenguaje porque se entiende que el lenguaje y la comunicación se da en sociedad y esto es importantísimo por lo tanto no solo tenemos que estudiar y que profundizar en las habilidades en las destrezas en las fortalezas de la persona sino también del entorno que le rodea y esto es importantísimo yo siempre digo tú a una persona que no presenta desafíos en el desarrollo motriz no le enseñes a andar no hace falta no hace falta es innato en el ser humano un niño va a aprender a hablar a andar perdón solito esto es una capacidad innata que tiene el ser humano somos bípedos pero una persona que aún no presentando desafíos en el desarrollo del lenguaje no no escucha hablar no se relaciona con otras personas no está en contacto con el lenguaje no va a desarrollar el lenguaje oral a pesar de que no tuviera ningún desafío que no le permitiera entonces ¿qué es lo que nos indica esto? pues es que para poder desarrollar el lenguaje necesitas estar inmerso en el lenguaje tienes que tener un sistema de inmersión lingüística el lenguaje no es una capacidad innata en el ser humano ¿no? cuánta evidencia historia tenemos de niños salvajes niños que han sido encontrados a los 10-12 años y emiten sonidos como animales ¿no? ¿por qué? porque no escucharon nunca hablar y es que así se desarrolla ¿no? el lenguaje no es una capacidad innata sino que se desarrolla en contexto y en sociedad así que debemos de poner al aprendiz en el centro y debemos valorar cuáles son esas barreras que tiene la persona y esas barreras ¿vale? y facilitadores que tiene la sociedad la persona bien las barreras de acceso son las que se corresponden con la persona son ¿vale? las que presenta el aprendiz tiene barreras motrices cognitivas lingüísticas sensoriales de alfabetización y aquí es donde en comunicación aumentativa y alternativa hacemos una valoración exhaustiva de los cinco dominios de la intervención ¿no? se valora el área sensoriomotriz a través como hemos estado hablando por ejemplo de la CIF de la Gross Motor es muy muy importante ¿vale? el área cognitivo lingüístico ¿cómo lo valoramos? pues a través de los hitos de la matriz de comunicación del nuevo protocolo del análisis del lenguaje de la doctora Gloria Soto ¿verdad? incluso la alfabetización ¿cómo hacemos esa alfabetización emergente para enseñar la lectoescritura con escalas como por ejemplo la de Bright School reformulada por en Seldon una maravilla ¿no? tenemos muchas herramientas o por ejemplo también el social network la herramienta por excelencia para medir la participación de esta persona y cómo va a compensar estas dificultades de comunicación oral o de movilidad reducida tenemos muchos estándares de evaluación que son propios de la comunicación aumentativa y alternativa y que están demostrados por evidencia científica la inmensa mayoría de ellos se encuentran traducidos y adaptados al español sabemos que no solo nos vale traducir tenemos que adaptar algunos de ellos no pero bueno son los menos pues aquí es donde los especialistas en comunicación aumentativa y alternativa hacemos una valoración dinámica muy exhaustiva de todos esos dominios de la persona pero ¿qué pasa con esas barreras de oportunidad? Esas no son del aprendiz esas no son de nuestros alumnos y estas son las más limitantes os lo aseguro ¿no? ¿cuáles son? ¿qué hace referencia a esto entonces? os preguntaréis son esas barreras políticas esas barreras de leyes donde nuestras leyes pues no contemplan los derechos universales de la comunicación por ejemplo ¿no? por ejemplo sabemos ¿no? que estamos denunciados por la organización nacional por la ONU ¿verdad? ¿cómo los legisladores las leyes no se reformulan no se escriben en base al ¿no? al final a seguir respetando y fortaleciendo esos derechos que tienen las personas con diversidad funcional sino que violan una y otra vez los derechos de las personas a las que acompañamos en nuestro día a día y nos sentimos como profesionales que acompañamos estos procesos continuamente enfadados ¿no? y no tenemos ese respaldo legislativo que avala estos derechos es importantísimo ¿no? que nos sintamos respaldados por leyes esas barreras prácticas como a lo mejor encontramos ya una ley donde respaldar nuestra intervención los derechos de las personas a las que acompañamos y de repente un maestro en una escuela X en una localidad cualquiera ¿vale? de repente nos dice que no que el dispositivo de comunicación de esta persona que él no lo usa que él se entiende de otra manera que a él no le hace falta que él ¿no? eso es esa práctica al final no está escrito en ningún lado pero también sucede o esas barreras de habilidad de actitud de conocimiento ¿no? personas que no conocen la comunicación aumentativa y alternativa y el desarrollo del lenguaje a través de los métodos y modelos asistidos y entonces la desestiman y no la tienen en cuenta y no no reman a favor de esta implementación y de esta intervención ¿no? y su actitud ¿no? además un lenguaje peyorativo deligrante ¿no? como estas personas tan bajas de funcionamiento ¿no? es que esto no es para ellos no es que ellos están muy afectados hablan de ellos como si no estuvieran aquí ¿no? y o sea es realmente duro verlo pero estas barreras cuando tenemos los especialistas y los y los maestros tenemos todas las barreras de acceso medidas y compensadas de repente nos vemos que las barreras de oportunidad tiran por tierra todo nuestro trabajo y no se les permite a nuestros alumnos seguir creciendo en sociedad ¿no? y seguir participando en sus entornos de desarrollo próximo entonces la verdad es muy duro y es importante saber dónde están para ir a por ellas ¿no? ponerlas un nombre para abordarlas y trabajar en ellas como si tenemos que trabajar en proyectos de ley o sea da igual a nosotros da igual el muro que nos pongan delante solo tenemos que saber cómo se llama y lo que está influyendo en el desarrollo de las personas ¿no? a las que tenemos la suerte de acompañar una vez que hemos enmarcado todo este modelo de participación de evaluación de valoración que ya sabemos que de dónde venimos y lo que hemos desestimado que no buscamos candidatos sino que buscamos personas que participen y tenemos que medir esta participación aún así a día de hoy debemos seguir derribando falsos mitos y creencias que se han quedado a vivir en torno a la comunicación aumentativa y alternativa y que están muy enmarcados en esta historia y que tienen una base histórica ¿no? y es verdad muchas veces y lo veo todos los días en nuestros planes de estudio se sigue estudiando con el iPhone 13 si es verdad pero con temario de los 80 entonces si no nos aclara la última evidencia científica en las décadas de investigación toda esta desestimación ¿no? histórica que se hace sobre estos modelos pues muchos profesionales salen y estudian a día de hoy en las universidades falsos mitos y creencias yo solo las voy a enumerar ¿no? como la comunicación aumentativa y alternativa es el último recurso cuando ya se ha perdido toda esperanza ¿no? de que surja el lenguaje oral entonces ya podemos empezar a pensar en un sistema de comunicación para esta persona que retrasan la aparición del habla que existe una edad mínima de implementación que los niños deben conservar sus habilidades cognitivas ¿no? eso es que hablábamos o que se necesitan ciertos prerequisitos para beneficiarse la comunicación aumentativa y alternativa lo cierto es que todo esto es mentira esto no es verdad y ya en el año 2005 Romsky y Segwit publicaron el primer estudio que desmontaba de forma exhaustiva todos estos falsos mitos y creencias en torno a la comunicación aumentativa y alternativa yo os traigo unos pequeños vídeos del lenguaje natural he asistido que vamos a seguir profundizando en ellos por ejemplo he escuchado que la comunicación aumentativa y alternativa entorpece o evita la aparición del habla un enfoque donde el habla es simultaneada con la CAA ayuda a la comprensión y a la producción del lenguaje y esto es así vale los programas de CAA deben ser siempre muy individualizados basados en el juego para el desarrollo de la comunicación vale y pues bueno los niños deben estar inmersos en estos modelos de lenguaje yo os presento a León León es un pequeñito ni dos años en el primer vídeo con síndrome es una enfermedad rara y en este momento solo era capaz de producir de forma oral tres palabritas un ET un ABUET y ya está no más gracias a la implementación de un dispositivo robusto de comunicación a través del lenguaje natural asistido hemos podido ver esta intervención os presento el segundo día de León con su dispositivo de comunicación que buscaba compensar las dificultades de comunicación oral ¿Quién está ahí en la tablet? ¿Quién es esta? Mira ¿Quién es esta? Abuela ¿Quién es? Para Esta Abuela Para Para ¿A quién le vas a mandar un mensaje? ¿A quién le vamos a mandar un vídeo ahora, León? No No ¿No se lo mandamos? No ¡No! No ¡Sí! No Mira Le quiero mandar un mensaje a la Abu ¿Dónde está la Abu? A ver Aquí mira No Abuela A la Abu No Más Más Estaba 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 Recibiendo esa retroalimentación Ese feedback auditivo Visual Estaban Hablando Y usando el dispositivo para hablar Para aumentar ese input Esa entrada de información Y sobre todo para darle un modelo a León que él pudiera imitar Porque el lenguaje oral no era un modelo para él en estos momentos que él pudiera imitar Entonces bueno en unos meses ya recibía vídeos de León así Estamos ¿Qué me decías? Más ¿Vale? No Yo ¿Qué? Más Tú ¿Y él Más? Vamos a poner Vamos León empezaba a producir cada vez más palabras de forma oral pero seguía necesitando su dispositivo para estas estructuras gramaticales ¿No? Gracias al dispositivo estructura y organiza el discurso esto es importantísimo y cómo se hace esta co-construcción ¿Verdad? Esto la verdad que me encanta este vídeo a pesar de que no tiene muy buena calidad porque León dice de forma oral más pero cuando se apoya en el dispositivo ya hace una estructura y dice yo querer más ¿No? Y de forma oral va repitiendo lo que él puede en ese momento producir con el habla natural Bueno en agosto recibí un otro vídeo de León y bueno ya tiene cuatro años ¿Qué? Pin-pong Pin-pong Es como un tato de la pública saca la puchara saca la puchara saca la puchara saca la puchara con dos sabores Bueno León ya es una persona oral vale y ya puede acceder a este código lingüístico lenguaje oral y gracias a una pronta intervención y gracias a un sistema que ofrecía estructuras gramaticales un sistema lingüístico mayor y ofrecerle modelos que él pudiera ver imitar y en los que pudiera estar inmerso para poder aprender el lenguaje de la misma forma que le hemos aprendido los demás pues a sus cuatro años ya es una persona oral como digo muy probablemente León ahora que hemos visto esta evolución y que la hemos estudiado pues claro que podemos decir que él iba a ser una persona oral hablante pero de no haber ofrecido esta intervención no hubiera sido a los cuatro años eso estoy segura y no de esta forma gracias a esta pronta intervención y a este enfoque de metodológico pues hemos adelantado mucho lo que todos deseábamos que era la aparición del lenguaje oral pero no todas las personas tienen este mismo destino digamos y no lo sabemos además aquí os presento a Celia y a una pequeña evolución Celia en este primer vídeo también está próxima a sus dos años ella tiene síndrome de 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 red sí es que lo estás marcando tú ahí muy bien hola vale vale hombre claro bueno como jugábamos como empezamos a trabajar esa causa y efecto esa atención compartida como atribuíamos comunicación lenguaje qué quieres ¿qué quieres? ¿tú quieres? ¿pelotas o pompas? ¿qué quieres? dímelo a mí en el ordenador a ver qué quieres claro está esperando a ver qué le decimos pompas o pelota qué le decimos a la cocina a ver quiero pompas pues vamos a hacer las pompas mira muy bien esta es Celia hace hace unos mesecitos a ver vamos a llamar al dinosaurio ¿cómo es ese dinosaurio Celia? ¿qué te parece? ¿qué te parece? ¿qué te parece? ¿qué te parece? ¿qué te parece a ti mi niña? genial ¿te parece? a ver vamos un poquito más se ha parado se ha parado ¿quieres más? dile más hombre dile más díselo tú Celia ay voy 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 me encanta me encanta esta me encanta esta progresión es de años este es un trabajo de años en realidad Celia a día de bueno todavía no se ha cumplido tiene tiene seis años y me y me encanta porque en este en este último vídeo yo ya no estoy ni cerca de ella y ella ya tiene un comunicador dinámico de 24 celdas visibles por cada pantalla organizado por categorías semánticas y yo ya no estoy ni cerca ya no estoy modelando no la estoy acompañando como veis en los primeros vídeos que la tengo recogidita la modelo la señalo y la acompaño mucho yo tengo conversaciones con ella por turnos de lejos que bueno para las compañeras que estén inmersas en la matriz o en los sitios es algo muy importante y bastante avanzado en cuanto a las habilidades y destrezas la competencia comunicativa y me la verdad me maravilla como como esta secuencia y con esto quiero aclarar que es imposible predecir el desarrollo futuro del lenguaje en niños pequeños y su capacidad para aprender vale durante años durante años y años tenemos que estar ofreciendo oportunidades ajustadas y muy ricas para poder descubrir qué es lo que cada niño nos va a dar uno es león otro es celia entre ellos dos no tienen absolutamente nada que ver lo único que les une es la metodología de enseñanza y de aprendizaje y no seré yo nunca jamás quien ponga límites o techos siempre serán ellos los que me digan cada uno hasta dónde llegaron y de qué manera esto para mí es muy importante y hablando al hilo de las evaluaciones tenemos muchas evaluaciones propias de comunicación aumentativa y alternativa pero ninguno de ellos es capaz de predecir ni el futuro del lenguaje ni la capacidad para aprender todos ellos nos van a decir en qué posición se encuentra ahora mismo en qué lugar está ahora mismo la persona qué es lo que ha sido capaz de aprender pero jamás nos van a decir lo que van a ser capaces de aprender así que por este por este lado no siempre seamos responsables en el uso de estos estándares y herramientas de valoración y seamos conscientes ninguno de ellos nos van a predecir ni el futuro del lenguaje ni de la capacidad para aprender la conclusión es que en comunicación aumentativa y alternativa todas las personas son candidatas si no pueden expresar sus necesidades deseos ideas pensamientos preguntas miedos y dolor a quien quieran cuando quieran como quieran y que el único requisito es estar vivos yo lo único que le pido al mundo es que cada vez que un alumno mío entra por la puerta de mi aula es que entre respirando de todo lo demás ya me encargo yo que soy su maestra no puedo pretender que alguien venga sabido enseñado o que de repente un día se levante ¿verdad? y mucho menos cuando trabajamos con personas con necesidades complejas de comunicación para entender el lenguaje natural asistido me encanta la analogía que establece y que nos hace paz Miranda entre la comunicación del lenguaje y el dinero y es que ya nos dicen que el lenguaje es como el dinero así como tú un día llegas y abres una cuenta de ahorros y pones 100 euros en tu cuenta y un día te vas a Teruel y sacas 50 euros de un cajero automático ¿por qué sacas 50 euros de un cajero automático en Teruel? pues porque tú un día pusiste 100 euros en tu entidad bancaria y te abriste una cuenta a tu nombre y te dieron la tarjeta y tienes tu dinero que tú puedes coger en cualquier parte del mundo es decir yo tengo mi dinero y en cualquier parte del mundo si lo necesito lo puedo sacar ¿vale? esto es aplastante fenomenal ¿qué se puede parecer esto al lenguaje? pues se parece muchísimo durante años y años estamos invirtiendo en el conocimiento y en el desarrollo del lenguaje en los niños mediante el lenguaje natural asistido con las técnicas de inmersión lingüística y de repente llega un día en el que tú sacas lenguaje de esos niños ¿no? ¿por qué un día me dice Celia a mí que el dinosaurio le parece genial y que quiere más? porque yo durante años modelé para ella y contextualicé esas palabras entonces ella un día llega y cuando quiere y como quiere al igual que yo saco dinero cuando quiero como quiero ¿vale? ella cuando quiere y como quiere me dice genial y me dice más y yo saco esas palabras de Celia no por arte y por la ciencia impusa sino por todo toda una intervención de inmersión lingüística ajustada a sus capacidades a sus necesidades reglada y medida entonces me encanta esta esta analogía ¿no? entre el lenguaje y el dinero y aquí os la os la comparto y esta analogía me parece el bueno pues los mejores teloneros para presentar el lenguaje natural asistido ¿no? profundicemos entonces en qué es el lenguaje natural asistido bueno pues el lenguaje la primera la primera publicación sobre el uso de comunicación aumentativa y alternativa ¿no? con una entrada de lenguaje fue publicada en 1989 cuando Carol Grossen describió una estrategia de intervención que llamó estimulación asistida del lenguaje ¿no? además Grossen y su equipo proporcionaron una guía específica para la intervención durante años se ha ido reformulando bueno hasta llegar a los modelos de Cafiero una maravilla y ¿por qué es tan importante y por qué tantos autores y tanta investigación científica sobre esta estrategia de enseñanza que es una estrategia de enseñanza del lenguaje y de la y de la comunicación ¿no? pues porque tenemos datos muy 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 curiosos que además son muy reveladores y que nos dicen que los niños que no pueden producir el habla experimentan una exposición mínima a la utilización de símbolos visuales para comunicarse a diferencia de los niños que pueden hablar los niños con necesidades complejas de comunicación rara vez rara vez se sumergen en los modos de comunicación que pueden observar comprender imitar y finalmente expresar y es que esto es muy revelador porque personas que no sabemos o que a lo mejor finalmente no van a desarrollar el lenguaje oral viven en un mundo de hablantes de personas orales entonces ellos siempre están inmersos en una realidad en un código lingüístico que para ellos no es accesible y nos esforzamos en pues cogerles y asistirles la mano para que participen en una tarea ¿no? por ejemplo pero no nos esforzamos en darles un código realmente accesible entonces es muy revelador ¿no? y pues bueno Rosen fue uno de los primeros en darse cuenta de esto fijaros las evidencias en 1985 yo sé que hace 36 años porque este es mi año de nacimiento o sea que por eso decía que esto no es una moda que esto no es ahora algo que se esté escuchando bueno alguien hoy lo escuchará por primera vez pero tenemos décadas de investigación y de intervención en este en este modelo ¿no? entonces gracias a toda esta investigación también gracias a toda la investigación de cómo surge el desarrollo del lenguaje la neurociencia sabemos que necesitamos un modelo de enseñanza que se base en la inmersión lingüística porque sabemos que el lenguaje no es una capacidad innata que se aprende en contexto en sociedad y de aquí esta maravillosa frase que dice se necesitan dos personas para bailar un targo de la misma manera se necesitan dos personas para desarrollar el lenguaje y la comunicación entonces si ya sabemos esto si ya toda la evidencia científica nos lo está marcando nos lo está diciendo nos está diciendo que no es innato que se aprende en contexto real significativo motivador en contacto con otras personas en familia entonces tenemos que empezar a hablar de estas técnicas de inmersión lingüística y por eso se empieza a reformular y escuchamos el lenguaje natural y asistido en esta técnica somos muy importantes quienes nosotros los socios de la comunicación normalmente con la evidencia en la mano en comunicación aumentativa alternativa se tiende a nosotros a los interlocutores en nuestro país nuestro papel es más de interlocutores es con este tecnicismo pero en comunicación aumentativa alternativa se nos escucha como los socios de la comunicación y a mí me encanta este término porque hace apología de que esto es una empresa a medias al final en España los socios tienen como ese chip de empresario pues me gusta mucho porque realmente yo soy la socia de todos mis alumnos yo tengo una empresa con ellos que es la educación y si quiero que mi empresa salga a bolsa y dé muchos beneficios realmente yo tengo que ser una buena socia y en un primer momento todo el proceso depende de mis habilidades como socia de comunicación y tengo que desarrollar ciertas estrategias técnicas habilidades conocimientos como digo tengo que aprender a esperar tengo que aprender a expandir la comunicación tengo que aprender a modelar tengo que motivar esta comunicación y esto es importantísimo el foco el foco de intervención en el lenguaje natural asistido no está en los niños libera a los niños y niñas de esas falsas creencias de esos falsos mitos que buscan prerequisitos y competencias en ellos y nos enfoca a nosotros a los profesionales a los papás a las mamás a los socios a los acompañantes a los interlocutores y esto es importantísimo primero debemos formarnos nosotros para poderles formar a ellos cae de cajón pero creerme que a veces no tanto y entonces ¿cómo se enseñan a usar estos sistemas asistidos de comunicación? pues me vuelvo a repetir por inmersión lingüística mediante el modelado reformulando y expandiendo ¿y qué es esto del modelado y reformular y expandir? modelar significa demostrar es sinónimo de demostrar en nuestro lenguaje oral en su dispositivo de comunicación para darles una realidad un código que ellos puedan realmente ver comprender e imitar y siempre vamos a ir reformulando y expandiendo la comunicación os pongo un pequeño vídeo aquí estoy con JJ él es un niño de cuatro añitos autista y aquí yo estoy haciendo una inmersión lingüística yo estoy jugando con él me estoy centrando en conectar con él y estoy apoyando mi lenguaje oral en su dispositivo de comunicación independientemente de si él lo usa o no yo lo uso porque esto es la inmersión lingüística esto es inmersión lingüística vale usar un dispositivo de comunicación que ellos pueden acceder a ese código lingüístico porque si solo yo le hablo con lenguaje oral él no puede imitar mi lenguaje oral entonces yo tengo que ser un modelo eficaz respetuoso y ajustado a sus necesidades y en este momento yo no reformulo ni expando nada solo estoy dando un modelo porque él no me está diciendo nada a través del dispositivo de comunicación pero os muestro un ejemplo de cómo yo puedo reformular y expandir aquí os presento a Lucía Lucía es otra peque con parálisis cerebral y bueno estamos teniendo una conversación muy seria atender aquí a montar el puzzle del potato que no hay potato que no tengo Lucía lo siento en el alma no tengo el potato no tengo el potato perdón perdón pero es que hoy no no tengo tengo tú quieres yo no me gusta lo siento sé que no te gusta que está 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 mal que sol se lo olvide muy mal está muy mal vale muy mal muy mal vale muy mal lo siento perdón Lucía perdón perdón esto es como una cabra esto es lo que pasa cuando le das a alguien poder el poder del lenguaje que no siempre igual lo que te dicen te gusta pero tanto para un lado como para otro no a mí me parece muy importante también no que a veces la respuesta es no y se me ha olvidado y lo siento y perdón no no todo tiene que ser sí o no siempre todo va a estar disponible para ellos entonces bueno pues yo lo que voy haciendo es reformular y expandir un poco toda esa conversación con ella ella me está diciendo que quiere el potato que no la parece bien que no la gusta y yo voy teniendo esa conversación no voy permitiendo que se rompa el diálogo sino que voy dialogando con ella y yo voy usando su dispositivo de comunicación para apoyar mi lenguaje oral y así soy un modelo efectivo para ella y gracias a esto pues ella aprende cómo se usa el lenguaje ¿no? al final todas las personas tienen que tener primero acceso a la palabra para después poder acceder al significado de esa palabra y esto es así en el lenguaje ¿no? y siempre siempre pongo un ejemplo muy muy significativo cuando un bebé con un desarrollo típico dice su pa 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 ¿verdad? que todos los padres se ponen súper contentos porque les está llamando y estamos viendo un bebote de cinco o seis meses que está emitiendo una sílaba bilabial que los profesionales aquí sabemos que no está llamando a su padre en realidad ¿vale? ese bebé no está llamando a su padre así que le decimos a su madre tranquila no te enfades que no está llamando a su padre tranquila que no que tú eres igual de importante o más todavía que no hombre que no entonces lo que sabemos es que gracias gracias a esa experiencia gracias a ese balbuceo la persona va a poder acceder al significado ¿no? a que esa palabra en realidad hace alusión a su figura paterna y que está llamando a su padre pero si primero no tiene la experiencia con la palabra no puede acceder al significado entonces en comunicación aumentativa y alternativa desde el paradigma del lenguaje natural asistido ¿vale? lo que hacemos es siempre dar esto acceso a la palabra y a través del contexto vamos a acceder al significado y no justo al revés como se venía haciendo en modelos antiguos ¿no? primero tú me demuestras que sabes lo que esta palabra significa y entonces yo ya te voy dando te la voy poniendo en tu dispositivo de comunicación es justo lo contrario ¿vale? entonces reformular y expandir es muy muy importante y aquí os pongo esta definición de primera definición del lenguaje natural asistido del equipo de Gousen como os decía ¿no? dice entonces la estimulación del lenguaje asistido es la técnica más popular de las intervenciones de inmersión lingüística con la que se pretende enseñar lenguaje y habilidades comunicativas modelando los símbolos en los dispositivos de comunicación del aprendiz la estimulación del lenguaje asistida es un entrenamiento receptivo que se lleva a cabo en un formato dinámico interactivo y que puede ser implementado por cualquier compañero de la comunicación como por ejemplo un maestro o un papá es una enseñanza propia de los enfoques naturalistas y este enfoque incrementa la probabilidad de que el aprendiz también usa el sistema de forma interactiva y para generar lenguaje esta técnica es llevada a cabo a través del modelado aquí os pongo un pequeño vídeo de Martín y su mamá no solo esto lo enseña la maestra como los vídeos míos también en el hogar en casa porque esto es importantísimo que la familia forme parte de la intervención la familia es la gran aliada en el lenguaje natural asistido eso es a ver vamos a coger otro ¿vale? mira el gato por ejemplo el gato tú lo cambias eso es tú lo cambias bajamos a un animal del tren y subimos y subimos a otro bajamos al caimán venga caimán le he cogido Martín eso es subir me lo llevo a la cesta de los animales eso es y ahora tienes que subir tienes que subir tienes que subir al gato al tren venga lo subes ¿a dónde lo subimos? ¿a qué vagón? espere aquí venga ¿te ayudo? ¿aquí? aquí corre 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 bien Martín lo hemos conseguido bien lo has cambiado eso es uno por otro muy bien Martín muy bien muy bien bien pues así es como acompañamos en el hogar también me encantan estas estas frases ¿no? bueno no son frases son evidencias perdón dice el típico niño o niña de 18 meses ha sido expuesto a 4.380 horas de lenguaje oral con un promedio de 8 horas pues por días de su nacimiento porque esta persona va a acabar siendo hablante ¿no? y un niño o niña que tiene un sistema de comunicación y recibe terapia de lenguaje pues dos veces por semana 20-30 minutos alcanzará la misma cantidad de exposición al lenguaje pero en su lenguaje ¿vale? que es la comunicación aumentativa y alternativa asistida con símbolos ¿vale? en 84 años por eso hay que trabajar a través de un modelo de inmersión lingüística porque esto hay que rebajarlo no podemos tener a las personas continuamente en divisiones distintas ¿no? y dice un niño o niña con desarrollo típico habrá escuchado para sus 4 años alrededor de 26 millones de palabras podemos decir que para nuestros usuarios hemos moderado 26 millones de palabras y me encanta ¿no? dice no por tener un piano te conviertes en pianista miren la analogía entre el lenguaje y el dinero ¿no? el hecho de tener grandes y los mejores sistemas de comunicación los más robustos la mejor tecnología del mercado no implica que ya nuestros alumnos sean grandes comunicadores ¿no? implica que tenemos la herramienta pero eso nunca es el fin el fin es el lenguaje y es la enseñanza y ahí es donde nos encontramos nosotros ¿no? no nos olvidemos somos la parte más importante de todo de todo esto en general todo el marco teórico que estudia el empleo de estrategias de CA con una entrada con un input como la estimulación asistida al lenguaje demuestran que estas resultan más eficaces que el resto pues mejoran tanto el lenguaje expresivo como el receptivo afirmando que el mayor cambio está en el tratamiento de la adquisición del lenguaje que es tratado como una actividad mental evolutiva y no conductual aquí os hago una comparativa ¿vale? muy general entre un desarrollo típico y un desarrollo con comunicación aumentativa y alternativa ¿no? ¿por qué las personas desarrollamos el lenguaje oral? porque el bebé desde el momento en el que nace escucha hablar después él emite sus primeros sonidos ¿verdad? ¿no? y empieza ese balbuceo luego vienen esas aproximaciones a palabra luego vienen esas primeras palabras ¿no? y esas primeras frases también ¿no? entonces hasta los 18 meses podríamos decir aproximadamente de una forma general que tenemos estas etapas pues en comunicación aumentativa y alternativa podemos decir lo mismo primero significamos y modelamos lenguaje en los dispositivos como habéis visto con JJ como habéis visto con Martín ¿no? se significa después ellos van a explorar el dispositivo es su balbuceo como ese primer vídeo de León donde estaba y se pone así su dispositivo y empieza a tocar y a balbucear después van a venir esas primeras palabras y puede haber errores por aproximación pero no en la pronunciación sino en la ubicación y a lo mejor te van a decir palabras inmediatamente al lado unas de otras bueno son errores por aproximación pero en CA ¿vale? luego ya vendrán esas primeras palabras como por ejemplo el vídeo de Celia cuando me decía genial o me decía mal y cuando ya tienen un registro aproximadamente de 50 palabras simples aprenderán a unirlas y elaborarán sus primeras frases en realidad se parece mucho aunque utilicemos herramientas técnicas y estrategias distintas porque no somos orales se parece mucho se parece todo porque esto es una actividad mental entonces ahí reside la fortaleza de la de la metodología para terminar ¿cuándo la enseñamos entonces Sol? pues si me permitís la usaría un mínimo de 200 oportunidades diarias puede parecer mucho pero esto es lo mínimo que tenemos de experiencia con el lenguaje oral entonces 200 oportunidades diarias ¿cómo garantizamos esto a nuestros usuarios a nuestro alumnado? pues lo primero con un gran número de palabras disponibles esto es igual al número de oportunidades si tienes cuatro palabras tendrás cuatro oportunidades si tienes 400 palabras tendrás 400 oportunidades esto es importantísimo entre estas palabras deben no deben incluir estas palabras perdón deben incluirse en comunicadores dinámicos que llamamos robustos son robustos porque tienen un gran número de palabras para ofrecer un gran número de oportunidades estos comunicadores están basados en la evidencia del lenguaje de uso frecuente o vocabulario núcleo también contemplan el vocabulario personal de cada persona y ese vocabulario periférico y una vez que tenemos esto que puede parecer sencillo pero que no lo es necesita mucha reflexión investigación pero a grosso modo es esto vale vamos a encontrar esos momentos momentos en realidad tenemos muchos fijaros quién no ha cantado esta canción yo robo pan en la casa de San Juan ¿quién? yo si tú yo yo soy entonces ¿quién? dale robo pan en la casa yo muchas veces me convierto en usuaria y yo uso el dispositivo de comunicación y me enfrento y realmente me doy cuenta de qué palabras hacen falta o no hacen falta haciendo este ejercicio muchas veces para mí es muy muy importante pero también en mis buenos días vamos a bailar y a cantar nuestra canción de buenos días y hola Lucía buenos días hola Lucía ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¡yo bien! ¿y tú? ¿cómo estás tú? ¿estás bien? ¡bien! ¡bien! y hoy venimos muy contentas y dispuestas a traba ¡uy! ¡ay! ¿por qué venimos dispuestas a traba? ¡caja! 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 realmente si lo si lo entendemos si lo entendemos así si encontramos 200 oportunidades al día desde que te levantas hasta que te acuestas tú estás usando el dispositivo tú estás hablando con ese usuario para terminar siempre elegir el supuesto menos peligroso desde 1984 la profesora Anne Donnellan nos describió este supuesto y es que debemos llegar a comprender que negarnos a presumir competencia es a la larga al final ¿vale? mucho más peligroso que asumir que cualquier persona puede aprender por esto trabajamos mediante inmersión lingüística no ponemos límites no ponemos techos por supuesto evaluamos y ajustamos mucho pero no para desestimar sino siempre para ajustar y ya para terminar no mi opinión que es la que menos vale la opinión de ellos los usuarios aquí os dejo ante una pregunta maravillosa una respuesta maravillosa de ella una usuaria Gemma de Toledo con parábisis cerebral 13 años totalmente alfabetizada ante una pregunta maravillosa de una respuesta espectacular que seguro nos deja mucho que pensar Gemma ¿cómo ha cambiado tu vida? Aprender a hablar con los ojos fue muy difícil pero merece la pena porque ahora ya me respetan y no se creen que soy un bebé aunque tenga parálisis cerebral soy una crack ¡ah! ¡pero total! Y es que a veces creemos que la enseñanza de la comunicación y la adquisición del lenguaje es algo que solo impacta ahí en ese desarrollo del lenguaje y es está totalmente equivocado el desarrollo del lenguaje impacta en todas las áreas de desarrollo de la persona me encanta esa frase porque dice aunque tengo parálisis cerebral soy una crack y es verdad es una crack pero ese soy una crack lo puede decir lo puede creer porque tiene lenguaje y porque adquirió ese lenguaje y esta competencia así que bueno pues con mi niña os dejo no conozco mejor cierre que la niña de mis ojitos y bueno si tenéis cualquier pregunta voy a dejar de compartir pantalla que no me quiero ir de tiempo porque es que yo soy una apasionada en este tema y no puedo parar ni frenar lo siento ni nosotros de escucharte Sol la verdad es que ha sido muy emocionante sobre todo la parte de pues bueno pues donde intervienen las personas con las que no a las que atendemos y a las que estamos facilitándole el participar y el que se puedan expresar pues como hacía esta esta Peque del último vídeo si queréis dejamos unos minutos para preguntas no sé si queréis trasladarle alguna cuestión a Sol este sería el momento yo os he intentado mostrar que la teoría se puede llevar a práctica porque muchas veces yo hablo yo estoy estudiando la especialidad en San Francisco entonces yo mucha teoría mucha teoría mucha evidencia mucha teoría mucha teoría y muchas veces le digo a Gloria le digo ya ya pero es que vosotros los académicos no sé si os habéis metido en el aula y habéis visto cómo luego esto es en realidad cómo no y hablamos mucho sobre sobre esto las diferencias que hay y ella siempre me pone mucho en valor y siempre me me dice que tan importante es el arte es el arte como la ciencia la ciencia es importantísima es aquello donde nos apoyamos y nos basamos los que hacemos el arte y el arte yo lo voy a sentir por los académicos pero no se hace como un papel y un boli el arte se hace dentro de nuestras aulas con nuestras chicas ahí está la esencia de todo esto entonces yo he intentado mostrar eso cómo llevar a cabo todas las teorías que siempre nos dicen no toda la evidencia científica que bueno a veces la hago mejor y a veces peor y yo también meto patinazos como todo el mundo y tengo mis días no soy perfecta bueno pues si no tenéis ninguna pregunta simplemente bueno ya clausurar este seminario y bueno unirme a todos los comentarios que estáis dejando en el chat enhorabuena por vuestro trabajo que ha sido de verdad maravilloso pese a que bueno no nos hemos podido reunir presencial que ha sido todo trabajo online que a veces esto dificulta un poco la tarea pero de verdad la calidad de vuestro trabajo es impresionante y por supuesto haremos un esfuerzo enorme desde Confederación en compartirlo con todas las entidades que conforman el movimiento Aspace darle las gracias a Sol porque también bueno pues ha sido un placer tenerte y todo lo que nos has mostrado y sin más pues bueno gracias y que paséis un feliz día grabamos la sesión como sabéis y más adelante os la haremos llegar con todo el resto de sesiones de este ciclo de talento Aspace así que nada sin más que tengáis un buen día y gracias por participar un abrazo grande un abrazo grande Gracias.